... Buenos días a todas y a todos, bienvenido y bienvenida a este tercer encuentro de embajadores y embajadoras de la Audiovisual Andaluz. Bienvenidos aquí a vuestra casa, la RTVE, que como sabéis es una televisión pública abierta para todo el mundo y que forman parte, lógicamente, todos los andaluces y tienen su cabida ahí en las andaluzas en ella. Desde la Fundación Audiovisual de Andalucía, que somos una herramienta de la RTVE para trabajar por y para el sector audiovisual de nuestra comunidad, os damos la bienvenida a este encuentro y lo vinculo, porque veo allí a Pilar Ortega y quiero vincularlo, Pilar Ortega es la persona que trabaja en la RTVE, al compromiso de responsabilidad social que desde la Fundación Audiovisual de Andalucía hacemos, a través de la, es decir, la RTVE a través de la Fundación hace este compromiso social que es importante. Decir que, bueno, bienvenido a los patronos, que tenemos aquí dos patronos nuestros, a ellos les gusta el nombre, además de patronos, ¿verdad? Carlos, Antonio, bienvenido. Y la idea un poco, os voy a contar cómo surge el proyecto, porque habrá gente aquí que se pregunte, bueno, pues qué es esto de los embajadores y embajadores del audiovisual andaluz, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde la Fundación nos dimos cuenta que había muchas personas, profesionales andaluces, que se habían tenido que marchar o se habían querido marchar, es decir, ahí hay distintas opciones, fuera de nuestra frontera, fuera de Andalucía, fuera de España, pues a trabajar o a estudiar en otros países. Y eran gente que, bueno, son gente que están haciendo una labor fundamental y gente muy valiosa, con muchos premios, con una trayectoria maravillosa y sentimos la necesidad de recuperarlos. Yo pongo aquí de rescatarlos, de visualizarlos, de ponerlos en valor, de que no se sintieran solos y solas, fuera, porque cuando uno se va afuera, pues es verdad que se hablan muchísimas oportunidades, pero también uno a veces se siente muy solo y muy sola, y sobre todo luego cuando vuelve a casa y no siente que se le acoge. Entonces, nosotros pensamos que eso era importante. Y entonces, pues pensando en el nombre que le íbamos a poner a este proyecto de recuperación, pues nos fuimos al diccionario, yo me fui al diccionario y una de las acepciones de la Real Academia de la Lengua dicen que los embajadores o embajadoras son las personas que son reconocidas en el extranjero como representantes nacionales de una determinada, por una determinada actividad, que normalmente está vinculada a la artística y a la deportiva. Y entonces casaba perfectamente, como podéis imaginar, en este caso al tema artístico. Y bueno, pues pusimos en marcha este proyecto de una manera que a nosotros nos costó mucho trabajo, porque somos un equipo muy pequeño, pero hicimos el gran esfuerzo porque pensamos que merecía la pena investigando primero. Había que localizarlos y localizarlas, porque estaban en el mundo, no teníamos muchas veces información. Es verdad que gracias a nuestra revista digital, es uno de los servicios que ofrecemos desde la Fundación Audiovisual de Andalucía, yo os animo a todos y a todas, los que no conozcáis la Fundación, que vayáis a nuestra página, una página de servicio al sector, de todas las personas que están en formación, de las personas que están ya consolidadas sobre ayudas, sobre formación, sobre muchas cosas. Y ahí tenemos una revista, que os animamos además a que suscribáis al boletín, es semanal, es gratuito y lo podéis recibir en vuestro correo. Pues a través de ahí, bueno, pues empezamos a localizarlo, empezamos a ver dónde están, qué personas, qué películas están haciendo, qué proyectos están realizando. Unas personas nos llevaban a otras, gente que estaba aquí en el sector, pues preguntábamos, oye, ¿conocéis a gente que esté…? Bueno, pues fue un periodo de investigación que por supuesto sigue, porque claro, las personas siguen yéndose y siguen volviendo y sigue estando activa afortunadamente, ¿no? Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿y qué forma tenemos de tanto que nos conozcan, que los conozcamos nosotros, quiero decir, que conozcamos a todas estas personas que están fuera, como que también ellos se conozcan entre ellos y entre ellas, que se dé la posibilidad de que trabajen juntos entre ellos y entre ellas en el mundo, pero también con la gente del sector de aquí, que los recuperemos para el sector de aquí. ¿Cómo pueden servir de modelo para la gente que está en formación? Porque a veces yo me retrotraigo a cuando yo era estudiante y estaba perdida, que muchas veces todo el mundo está perdido, ¿eh? Todos hemos estado perdidos cuando llega un momento en el que tienes que decidir qué cosas hace o no. Y entonces, pues, hay gente que te sirve de modelo y eso es fundamental. Hay gente que dice, oye, pues lo que esa persona ha hecho y ha podido hacerlo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y además, ¿cómo lo ha hecho? Y además, ¿qué claves, qué cosas ha tenido en cuenta? ¿Y en qué se ha equivocado? ¿Y en qué ha acertado? Y todo eso es muy valioso, yo creo que es muy interesante. Y bueno, pues, evidentemente eso es un poco la idea del proyecto de embajadoras y embajadoras. Claro, primero creamos, como estaban tan lejos y no podíamos tenerlos aquí, pues creamos un grupo de Facebook donde intentamos que se pusieran en contacto unos con otros y otras con otras y luego después, pues, dijimos, pero hay que visualizarlo, pues, a través de nuestra revista, de nuestro boletín, hicimos una serie de vídeos que los veréis, los tenéis oportunidad de verlos en nuestro portal, donde se presentaban y contaban lo que hacían y decían por qué les gustaba estar en este proyecto de embajadoras y embajadoras, en fin, para que un poco se fuera visualizando. Y también dar difusión de lo que hacían a través de nuestra revista, de todos sus proyectos. Siempre los perseguimos, a veces tenemos que perseguirlos porque están súper ocupados y ocupadas, están a tope y entonces los perseguimos para que nos manden, pues, estoy haciendo esta cosa, estoy haciendo la otra, sigan por aquí, oye, pasaros, hacemos un vídeo, damos difusión de las cosas que hacéis, en fin. Se producen todas esas sinergias que para nosotros eran muy importantes. Pero claro, lo virtual está muy bien y ahora mismo en el mundo que vivimos, pues, es necesario, sobre todo porque este sector es un sector global, como decimos, ¿no?, del mundo y las redes no sirven y tal, pero como decía yo antes, el calor humano, hombre, el calor humano no hay comparación y lo presencial es fundamental. Entonces, por eso pensamos que teníamos que tener un encuentro presencial, encuentros presenciales. Ya hemos realizado dos, los dos anteriores los hicimos en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva durante dos años y este año, pues, tocaba hacerlo en Sevilla porque somos una comunidad muy grande y tenemos que ir, lógicamente, dando posibilidades para que tengan esa posibilidad de conocerlos a todos, en todas las provincias. Y, bueno, pues, aquí estamos. Ese es un poco el origen, esa es la idea del proyecto y en ese sentido trabajamos. Nos consta que hay muchas cosas que están siendo de utilidad, pero yo voy a dejar que lo digan ellos si les ha servido de utilidad. También me gusta que me digan, oye, pues, podríamos hacer tal cosa, que hagan propuestas, porque siempre estamos dispuestos a mejorar. Y, sin más dilación, yo creo que lo que se trata ya es de presentar los que darles voz a ellos y a ellas, que son los verdaderamente importantes. Decir que tenéis ahí la Wi-Fi, por si de ABA 1 a ABA 10, puede ser 1, 2, 3, 4, lo tenéis ahí colgado. Y las claves también son ABA 1, ABA 10, con lo cual tenéis ahí la posibilidad. Y también tenemos un hashtag. Patricia, ¿cómo era el hashtag? Que no me acuerdo. Embajadora ABA o Embajadora ABA. Exacto. Cualquiera de los dos sirve para poder interactuar aquí a través de las redes. Y empiezo con, bueno, voy a ir diciéndose un nombre y voy a ir presentando uno a uno. A mi lado tengo a Mar Felices, luego comentaré, ella vive en este momento en Edimburgo, y en Escocia. Y, bueno, luego la presentaré más detalladamente. Dani Zarandieta, que ha trabajado originariamente, estuvo en el origen de los Unidos, luego después en Los Ángeles y Nueva York. Ahora está por aquí, porque, bueno, hace proyectos internacionales y trabaja para... Tenemos a Melina Frías, que ella es... Bueno, ella es sevillano. Tenemos los dos sevillanos juntos, se han colocado juntos. Porque luego después tenemos una malagueña. Luego tenemos una malagueña, que es Melina Frías. Ella se dedica al mundo de la producción, en grandes producciones. Ahora nos va a contar en dónde trabaja. Y, bueno, pues tendremos oportunidad de conocerla más. Dani Benítez... Sánchez, perdona. López, perdóname, porque te he cambiado de nombre. Sánchez López, perdóname, Dani. Dani es director de fotografía. Es también gaditano. Es de Jerez, concretamente. Y él, bueno, pues vive entre Los Ángeles, la India y España, y el mundo, donde cae. Director de fotografía, muy interesante. Y, finalmente, y no por ello menos importante, Ángeles Reinés, que es... Ella es gaditana también, se han puesto los dos gateando ahí también juntos. Y ella es directora de publicidad y directora de cine. Ahora nos va a contar, porque tiene a punto de salir su primer largometraje aquí en España. Y ella nos va a contar. De hecho, voy a empezar por Ángeles, porque Ángeles va a ser la primera persona que nos va a hablar un poco de su experiencia y de las cosas que hace. Bueno, decir, ella, como he dicho, es una realizadora, guionista y directora de cine publicitario, con una experiencia en el ámbito internacional. Es licenciada en la London Film School. Y, bueno, pues ha dirigido más de 200 anuncios comerciales, que pone aquí, para grandes marcas. Coca-Cola, Fanta, Sprite, Danone, las más grandes. Y, lógicamente, con productoras de ámbito internacional muy, muy potentes. Ella ha hecho televisión también. Fue la directora, dirigió el proyecto de la serie de televisión Doctor Mateo, de Antena 3, para el cual escribe, escribió y también dirigió la cabecera. Y ejerció como directora creativa en la serie de televisión un golpe de suerte. También en el mundo de la televisión creó la serie de televisión Luna. Es decir, que en ese ámbito, ¿no? Eso por lo menos... Luna es un proyecto que estoy creando ahora, que espero que salga pronto. Pues ahora en eso también anda. Y luego, bueno, pues se fue a vivir a Los Ángeles. Después de trabajar, de hacer esto de Doctor Mateo y tal, se fue a Los Ángeles, donde escribe, produce y dirige, pues, muchas producciones. No voy a entrar ahora en el nombre, pero cosas muy interesantes. Y de allí, pues, surge el primer guión, que es Salir del Ropero, que es la peli... Que no es el primero, es el sexto de mis guiones. El sexto, ¿ves? Es que es complicado porque tiene un currículum complicado. Pero bueno, es guionista de series de televisión, de cine, etcétera. Y yo creo que lo más importante ya es que Ángeles nos cuente, pues, tu experiencia, lo que has hecho, en lo que estás. Y luego también me gustaría que nos contaras un poco tu visión de la experiencia de trabajar fuera, trabajar aquí, de las posibilidades, de colaboración, de lo que tenemos que mejorar, de lo que tenemos bueno y de lo que tenemos que mejorar, porque también tenemos cosas buenas, no todo lo que tenemos aquí es malo. Entonces, todo eso me gustaría un poco que lo contaras. Bienvenida, Ángeles, y tuya es la palabra. Gracias a todos por venir. Antes que nada, vamos a encender un poquito el vídeo. Si se me ha ido la persona... Ah, está ahí. A ver, no te veía. Aquí no se va nadie, no se va nadie. Mira, se me ha caído todo. A ver. Esto se coloca, me imagino que... Así. Van a ayudar. ¿No? Van a ayudar. A ver. Sin esto no se me oye, creo. ¿Ah, sí? Vale. Y esto no sé, a ver, cómo me lo puedo colocar para que no se caiga. Intentar metérmelo por debajo del pantalón. Ahí. Ahí va. Perfecto. Ojo negro no se nota. Ahora. ¿Ya me oís todos bien? Sí. Ahí. Vale. Pues, como decía, yo quería empezar con una pregunta, ¿no? Y yo... Porque veo que hay mucha gente joven, ¿no? Entonces, imaginaos qué sería el mundo si no tuviéramos sueños. Muchísimas cosas de las que disfrutamos ni siquiera existirían, ¿no? Yo creo que los sueños son muy importantes. Y voy a comenzar con un sueño porque yo, de pequeña, quería dedicarme a hacer películas. Desde muy pequeña. Incluso mi madre decía que ni siquiera podía pronunciar la palabra bien. Decía, vamos, vamos, que empieza la polúcula. O sea, que ni siquiera podía decir la palabra bien. Esto fue hace muchísimo tiempo. Y tengo que deciros a todos, los que no tenéis familia, que se dedique a esto, que la mía tampoco. Ni mis padres, ni mi entorno, ni en mi colegio, ni nada. Y además yo nací en el 64. O sea, estoy hablando de hace muchos años. Que todavía era más difícil, ¿no? Que la gente en provincias se dedicara al cine. Yo soy gaditana. Y mi familia es una familia normal, ¿sabes? De, bueno, pues trabajadores, ¿no? De gente que se ha hecho a sí mismo. Pero yo a poco a poco me fui un poco buscando, de alguna manera, la posibilidad de... A ver si esto funciona. Sí, sí. Ponlo, ponlo, porfa. Yo quería un poco buscarme las posibilidades de a poco a poco ir un poquito... ¿Cómo puedo yo hacer, ¿no? Para entrar en esto del mundo del cine y convertirme en directora. Entonces, bueno, lo que hice fue que ya con 14 años, pues de entrada me acerqué al fotógrafo de Cádiz y le dije... Oye, yo quiero aprender de fotografía. ¿Me enseñarías, no? Claro, yo no lo conocía de nada. Pero él, yo creo que le hizo gracia que una niña tan joven se acercara y tal y dijera... Pues venga, vamos, yo te enseño, ¿no? Con esto quiero decir que no tengáis miedo. Acercaros a personas que no conocéis, ¿sabes? Para pedir ayuda o para aprender de ellos, ¿no? De alguna manera. Esta fue la primera cosa que yo hice. Ya cuando tuve un poco más de edad, me fui a estudiar cine a Londres, busqué una escuela, eso sí, me enteré un poco de cómo eran las escuelas más interesantes que había. Vi que era una de las escuelas más prestigiosas del mundo y dije, pues ahí me voy, ¿no? Porque ya tenía un poquito yo una edad, tenía de hecho tres hijos, uno de cinco, uno de cuatro y otro de dos. Entonces, no estaba en el momento de perder mucho el tiempo, ¿no? O sea, que decía, tengo que buscarme algo que realmente me enseñe rápido, ¿no? Y nada, me fui a esta escuela, a la London Film School, que es una escuela que yo recomiendo a todo el mundo, del mundo entero. Y luego es curioso porque cuando he estado en Los Ángeles, ahora hace poco, hace cinco años, todo el mundo estaba como, ah, tú eres una ex de la London Film School. Y yo decía, bueno, tampoco la cosa es como para tanto, ¿no? Pero ellos, por lo visto, para ellos, por lo visto, para la gente del cine en Estados Unidos, la London Film School es como muy, y vosotros me imagino que lo sabéis, es como muy, wow, la escuela de élite, ¿no? Por aquello de que es europea. Lo cierto es que esa escuela, ese fue un momento en el que yo empecé a darme cuenta de que esta profesión es una profesión en la que si te quieres dedicar a ella, tienes que resistir. O sea, es lo importante para llegar y conseguir tu sueño, y os puedo decir que yo lo he conseguido porque voy a estrenar mi primer largometraje que luego os contaré, y bueno, es un largometraje que tiene mucho nivel, además, lleno de grandes actores y lleno de grandes profesionales, ha sido una carrera larga y dura, muy complicada. Y ha sido larga y dura porque tienes, necesitas trabajo, mucho trabajo, muchísimo trabajo diario, necesitas mucho, mucho esfuerzo e incluso ceder ante cosas tuyas propias de tu vida, a lo mejor tienes que dejar a tu familia o tienes que dejar tu entorno más cercano, y necesitas saber, además, dónde están las oportunidades y pillarlas al vuelo. O sea, no puedes dejarlas pasar. Esto muchas veces consiste en estar en el sitio adecuado. El talento también forma parte. El talento es muy importante, pero sobre todo es más el trabajo, el tesón, la energía de decir no me rindo, no me rindo y estoy y voy y voy y voy, y las oportunidades, o sea, el cazar las oportunidades. Así que yo que me fui allí a Londres a estudiar con los tres niños pequeños, como podéis hacer una idea, irse a estudiar a una escuela donde los requisitos son full time, o sea, que un tiempo completo, no es fácil criar a tres niños. Además, yo estaba sola, o sea, yo estaba divorciada, por lo tanto, tenía que encargarme de todo a la vez, ¿no? No fue nada tarea fácil. Pues tengo que decir que los recuerdo como uno de los años más bonitos de mi vida. Posiblemente sea porque me encantaba lo que estaba haciendo. Estaba allí porque realmente quería hacerlo. Había ahorrado dinero para poder hacerlo, tenía el dinerillo suficiente para estar lo que duraba la escuela, y mis hijos se venían conmigo muchas veces a las screenings, a los pases, a los pases de los cortos, ¿no?, que se hacía. Incluso algunos trabajaban en algunos cortos de compañeros y tal, eran porque eran los únicos niños de la escuela de fitness, no había nadie en esa escuela que tuviera hijos, solamente yo. Bueno, pues la cosa es que yo lo disfruté, lo disfruté muchísimo. ¿Que tenía que currar un montón? Pues sí, tenía que currar un extra doble que el resto, porque tenía que cuidar a mis hijos y estudiar. Pero a mí no me suponía un problema. Lo que sí me di cuenta es que, claro, que teniendo tres niños, el dinero se me acababa. Entonces decía, aquí tengo que hacer algo, porque esto, en la escuela de cine se hacen cortitos, se hacen bien, se hacen cortos, pero estos cortos no tienen mucho polish, no están muy afinados, o sea, son cortos de escuela. Yo decía, ¿y ahora qué hago yo con esto? Porque, claro, voy a tener que salir y tener que trabajar, pues, de meritoria, de auxiliar y tal, y con eso no voy a poder darle de comer. Puedo buscar la vida para conseguir algo. Eso es un poco, y yo veo como mucha gente joven, tenéis que planificar vuestro objetivo. Es decir, a ver, este es mi objetivo, quiero llegar aquí, pero ¿cómo puedo llegar? ¿Cuáles son las estrategias para llegar a ese objetivo? Estas, estas y estas. Esas estrategias te van a llevar mucho trabajo, mucho esfuerzo, de todo. Pero si quieres llegar ahí, tienes que pasar por ellas. Si no, no llegas. Total, que yo cogí, me fui a Panavision, que son la casa de cámaras de cine. Por aquel entonces, yo, sobre todo, mi formación en la escuela de cine era de fotografía, ¿no? Era, ha sido más lo que más he hecho como, me he formado más como directora de fotografía que como directora en la escuela de cine. Y entonces, pues, me fui a Panavision y dije, venga, pues, yo estoy aquí y vengo a hacer lo que haga falta. Claro, los de Panavision se quedaron y dicen, nosotros no tenemos dinero. Me atendieron muy bien, porque como venía de la escuela de cine, una que viene de la London Film School, es súper bien atendida. Pero ellos me decían, dinero no tenemos. Y yo, no, no te preocupes, que yo dinero me hacía falta. Pero bueno, si no tenían, pues, nada. Pues, no iba allí sin trabajar. Os digo, tuve que limpiar maletas. Tuve que poner cafés. Tuve que hacer de todas cosas que yo, como estudiante de cine, no tenía por qué, en teoría, ¿no? Pero ahí lo tienes que hacer todo. Y lo hice encantada. Lo hice encantada porque era una oportunidad, estupenda, de conocer a todos esos equipos de cámaras que pasan por allí para hacer sus cámaras test y que son grandes producciones, además, ¿no? ¿Cómo iba yo a conocer a esa gente si no? Si no iba, si no estaba yo allí limpiando sus maletas, rellenando sus reports, o sea, haciendo lo que hiciera falta, poniendo los cafés. Me llamaban la Panavision Girl, porque era la única mujer de todo el edificio. O sea, no había, en ese, estamos hablando del año 93 y medio, 94, porque yo estaba todavía acabando la escuela de cine. Lo estaba haciendo a la vez. O sea, iba a la escuela de cine, iba al Panavision, que estaba como a 40 minutos de Londres, de donde yo vivía y tenía además los niños que eran chiquititos y que, bueno, tenía una au pair en casa, que era una chica que me ayudaba un poco, una sueca, una gothic girl, me acuerdo, que era muy gótica ella y tal. Le encantaban los Peppshot Boys y mis hijos eran súper aficionados a esos Peppshot Boys, claro. O sea, cantaban los Peppshot Boys como si fueran unos auténticos fans, ¿no? Y, bueno, veréis como, os cuento esto como en rollo, ¿no? O sea, a pesar de todo lo difícil que fue realmente, que fue hacerlo, ¿no? En ese momento. El caso es que el tiempo que duré allí, en Panavision, pues tuve la suerte de poder entrar a trabajar en un equipo, en una película grande con Tony Pissrobert. Tony Pissrobert es uno de los directores de fotografía que tiene dos actas, dos nominaciones a Oscar, o sea, es un top de los top, ¿vale? Y, nada, pues yo, un mes que estaba allí, ya estaba en una película. La cosa curiosa es que Tony tiene la costumbre de no llevar a nadie en su equipo, ya aunque seas del meritorio, pero no tiene la costumbre de no llevar a nadie al equipo si no le pagan, la productora. Y la productora no tenía dinero por el meritorio. Pues, ¿sabéis qué me pagó? Panavision. Los que al principio no me iban a pagar, acabaron pagando mi sueldo de Panavision para que yo pudiera ir a la película, ¿no? La cosa es que yo estuve allí. Además, tuve mucha suerte porque nada más llegar, los primeros días y tal, enseguida Tony vio como mi disposición, que era una disposición de, antes de que me dijera nada, ya lo tenía yo. O sea, que era un poco, estaba eso. Hay que estar ahí como atento, escuchando, viendo, en disposición absoluta. Antes de que él pidiera cualquier filtro, cualquier cosa, ya la tenía yo en la mano. Claro que pasó que a las semanas y media, dos semanas, me ofreció hacer la cámara de la segunda unidad. Claro, el auxiliar de cámara se enfadó y todo, porque dijo, no puede ser esto, o sea, es tan meritorio, ¿cómo puede llegar y quitarme a mí este puesto? Que es un puesto que cualquier auxiliar, y aquí hay un director de fotografía, te puede decir que cuesta muchísimo en conseguir, muchísimo, yo lo había conseguido en una semana. Pero yo le dije que no. Y le dije, Tony, yo te agradezco un montón, pero es que yo no, porque si me mandas a la segunda unidad, yo no veo nada. Y claro, yo no estoy aquí para eso, yo estoy aquí para aprender. Y el sitio donde tengo que estar es aquí, contigo, delante, y con el director que está ahí, ¿no? Entonces, al que yo ahí me quedé y tal. Con esto quiero decir que el objetivo no se puede perder, ¿no? O sea, yo podía haberme, mi ego o mi tal, podía haber dicho, qué guay, no, me voy a hacer la cámara de la segunda unidad y tal, ¿no? Me hubiera ido allí, o sea, nada, me hubieran, ¿sabes? No me hubieran, no hubiera aprendido ni la mitad de la mitad de lo que aprendí, ¿no? En el rodaje. Bueno, pues la cosa es que cuando acabó y tal, en medio, por supuesto, en medio del rodaje, de hecho, tuve que irme al festival Cámara Image, que es el primer festival, de hecho, yo fui la primera promoción de estudiantes de ese festival, creo que fui en el primer año, en el segundo año que se fundó, que es el festival internacional más importante que hay para directores de fotografía, y yo, que era gaditana, iba representando un corto que representaba Gran Bretaña, o sea, que era muy gracioso, ¿no? Porque yo gaditana representando a toda la isla. Y fue estupendo. Aquello fue una súper oportunidad para mí, la verdad es que tengo que recordarlo como algo muy especial. Primero porque el director de la película me dijo, vete al corto, o sea, vete al festival. O sea, que yo estaba en medio de una película y dejé el festival para irme a un... dejé la película, disculpad, para irme a un festival de cine. Luego, cuando llegué allí, además, por supuesto, estaba invitado, como todos los festivales, ¿no? Llevé a una amiga. Y luego, cuando llegamos, tal, nos recogió el director de fotografía de Fanny Alexander, o sea, te puedes hacer una idea. Nosotros no sabíamos, era como... no nos podemos imaginar. Encima tuvimos mucha suerte porque no había en el hotel donde nos quedábamos de estudiantes, no había habitación y nos tuvimos que quedar en el hotel de los directores de fotografía. Así que yo me pasaba todos los días desayunando con, pues, bueno, Vittorio Estoraro, o sea, Eri Alecán, ¿sabes? O sea, con todos los top de los top, ¿no? Yo no podía creer, aquello era un sueño. Entonces, yo quiero decir, la niña de pequeña que decía Polúcula, ya estaba ahí en ese momento, ¿sabes? No se lo creía. Es decir, esas cosas ocurren. Pero, claro, para ocurrir, ¿qué hay que hacer? Currar, currar y currar. Y, sobre todo, tener estrategias a llegar, ¿no? La cosa es que cuando acabé la película, tenía buena formación y tal, pero, claro, yo no tenía nada más que mis cortos para poder enseñar, ¿no? Claro, yo me había dado cuenta en ese momento que esto iba a ser una carrera larga, dura y que para llegar a colocarme en sitios donde yo quería estar, tenía que trabajar mucho para poder estar ahí. Total, que al final, ¿qué hice? Me rodé yo sola dos anuncios. Los escribí, los producí y los dirigí. Yo sola. Pero dirá, no, pero tendría dinero. No tenía dinero. Lo que tenía eran 150 euros. Eso sí, había trabajado en Panavision y era la Panavision Girl. Por lo tanto, fui a Panavision y dije, quiero rodar dos anuncios. ¿Me dejáis las cámaras? Me dejaron las cámaras con un seguro porque no te dejan la cámara y tal. Ellos pagaron el seguro porque no tenían dinero. Claro, yo había estado trabajando gratis para ellos un montón de... O sea, tres o cuatro meses, ¿sabes? Y había estado ahí a tope. Y, bueno, fueron cariñosos. Me dejaron las cámaras y yo el resto de las cosas me busqué en la vida. Como muchos de vosotros sabéis, muchas veces fue que cogía cosas y te las compraba con la visa y luego las devolvía. Las cuidaba muy bien las cámaras para que no optara y las devolvía. O sea, así me lo monté. O sea, rodé en mi propia casa los anuncios, me los inventé y tal, y rodé en mi propia casa. Y ahí ya lo tenía. Vale, los anuncios estaban hechos. Guay. Pero ahora había que postproducirlos, ¿no? En la escuela de cine mía, es una escuela muy puntera, pero en mi época no se trabajaba al digital. Teníamos moviolas. O sea, era todo... Yo rodaba en negativo. Yo no... De hecho, todo el comienzo de mi carrera profesional ha sido en negativo también. O sea, que el digital ha sido como un poco más adelante, ¿no? Entonces, claro, lo que es la posibilidad de hacer un grading, como si un telecine, o la posibilidad de darle un resultado muy polish, o sea, muy acabado y tal, a esos anuncios que yo había rodado, eran muy complicadas, ¿no? Entonces me busqué la vida de nuevo. ¿Sabes? Me busqué la vida de nuevo y dije, a ver, ¿con quién quiero yo trabajar cercano? Busqué tal, 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 y me busqué a Julian Dolly. Julian Dolly es el montador de las películas de los Monty Python. O sea, la vida de Brian, ¿sabéis? O sea, es un máquina. O sea, hizo Brasil, ¿os acordáis la película Brasil de Ter Gillian? Hizo todos los efectos especiales, que eran entonces súper, vamos, innovadores a tope. Hizo la segunda unidad como director. Y la cosa es que me acerqué a él y le dije, mira, yo soy española, tuve mucha suerte porque su madre es española. Y eso le dio su puntillo de ayudar a una española. Yo soy española, estoy aquí, tengo tres hijos, posiblemente lo de los hijos me ayudó, tengo que deciros, porque, claro, son cosas que la gente cuando ya tiene una edad lo valora, ¿sabes? Y dice, jo, esta tía que está aquí con los tres niños, ¿no? O sea, este lo está currando. Y dije, yo quiero aprender de montaje, ¿no? Y me dijo, vale, pues, tú lo que tienes que hacer es alquilar de una sala de umatic. Y yo digo, pues, ¿una sala de umatic? Digo, ¿un umatic? ¿Cómo voy a aprender? O sea, yo para mí fue como decir, bueno, este hombre no me va a tomar en serio, ¿no? Me puso en el sótano de su casa, yo con mi sala de umatic, yo con el que me había rodado solita, vamos, solita, con dos amigos, me lo había hecho nomás. Yo era la directora de fotos también, o sea, que todo un poco lo había montado. Y dije, y me dijo ahí, ¿y el teléfono? Bueno, por favor, recógeme las llamadas. O sea, me dejó de telefonista, más o menos, vamos, aquí. Yo encantada, ¿eh? Porque, claro, estaba en casa de Julian Dolly. O sea, que ya eso para mí era un agradecimiento total. Yo cogía todos sus recados y tal, y él muy de vez en cuando, al principio, aparecía. Y estaba como un rato y tal. Y jamás me decía lo que había que hacer. Sino que me dejaba que yo averiguara lo que tenía que hacer. No me decía, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Sino, él decía, y me dejaba un poco, que yo llegara a ver cómo llegaba yo a ese punto. Hasta que un día cogió, y cuando ya vio más o menos que tenía enlazado bien los anuncios que había rodado. Te digo que te faltan cinco minutos. Tú ya estabas preocupada porque decías que no sabías si media hora ibas a tener. No, no, voy a acabar ya. No, pero es muy importante para ellos. No, porque tiene que contarnos un poco las cosas que ha hecho también. No, pero es importante para ellos, porque hay mucha gente estudiante que entiendan este principio. Totalmente. Porque la base de verdad de que lleguéis y triunféis no es más que creáis en vosotros mismos. Esa es la base, no hay otra. O sea, no me contéis historias de formaros y de hacer un corte, de hacer otro corte. No sirve de nada. De nada sirve hacer 25 cortos y no hacéis uno bueno. ¿Sabes? Podéis trabajar en el medio, claro, podréis trabajar en el medio y por supuesto que trabajar en el medio puede trabajar todo el mundo y es muy respetable. Es decir, si queréis trabajar en el medio y queréis tener otro tipo de trabajo, pues allá, ¿sabes? Pero si lo que queréis es distinguiros, haceros algo diferente, ¿sabes? Y llegar a hacer eso, pues, una película de cine que triunfe, algo que realmente lo pueda ver mucha gente, hay que hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, por eso un poco, ¿no? La cosa es que luego de pasar a la fase de Julian, pues yo ya tenía mis anuncios. Me vine a España y ¿qué pasó? Pues que me contrataron enseguida. Es más, no solamente enseguida, es que tuve que elegir con quién me iba. O sea, me pasaron cuatro productoras una oferta. Además, no cuatro cualquiera, cuatro super top. Me fui a Tesauro, que era una de las más potentes y tal. De ahí ya fue como empezar, ¿sabes? El primer anuncio que hice, el primero, no, el segundo es este. Y fue seleccionado en el Festival de Cine Publicitario de San Sebastián. Dos meses después de empezar a trabajar, ya estaba en un festival de cine publicitario. Seguidamente, empecé a moverme en festivales y más festivales con anuncios muy potentes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú vas a festivales de cine, tu trayectoria empieza a conocerse mundialmente, que al conocerse mundialmente, te llaman productoras. Entonces, yo ya tenía una productora que me representaba en Estados Unidos, pero no una cualquiera. El Palomar Pictures, que era como la más puntera de Estados Unidos. Estaba en el mercado hispano, pero estaba en el Palomar Pictures. Estaba en Tesauro, estaba en Lee Films, aquí en España. Estaba en Budapest, estaba en Egipto, estaba en mogollón de sitios. He trabajado en muchísimos sitios. Este anuncio, por ejemplo, se pone en las escuelas de cine, de publicidad, en Barcelona. Se pone como un ejemplo de cómo una demo se puede convertir en un anuncio que cuenta una historia y tal, que es una demo al final. Es una tía que está enseñando cómo se pone uno un Salvas Lee. O sea, no es más que eso. Después de hacer todo esto, pues a mí me habían llamado para hacer cine, pero me pasaron un guión que a mí no me interesaba y no me parecía que tuviera. Así que dije que no a ese guión. Y después de eso, me llamaron para hacer ficción televisiva y entonces ahí sí que me metí a hacer Doctor Mateo, que fue una serie muy conocida, ganó muchísimos premios y fue muy bien. Yo además hice la dirección del proyecto entero. O sea, que fue muy bonito porque fue crearlo desde la nada. Fue buscar el pueblo, buscar lastres, buscar el equipo técnico, buscar a toda esa gente. Que además fue una de las primeras series de televisión que se hizo con... Este es uno de los últimos anuncios que he hecho, que lo he hecho en Abu Dhabi, que precisamente lo he hecho con un andaluz, con Olmo, Figueredo, sí, exactamente. Y la verdad es que lo hice... Yo que estoy acostumbrada a trabajar con muchos equipos y con mucha gente y con mucho nivel por aquello de que siempre he hecho publicidad de mucho nivel, esto lo hicimos tres personas. O sea, éramos tres. Era como volver otra vez al mundo del corto, que me encantó, por cierto, ¿sabes? Fue muy bonito. Hacer todo de nuevo, ¿no? Como si estuvieras empezando. Y de ahí lo que hice fue... Me fui a Estados Unidos después de hacer Doctor Mateo y de hacer un par de series más que hice para la televisión. Las series a mí no me enrollan demasiado, me parecen un poco aburridas cuando me gusta montarlas, pero una vez que ya están hechas me parece que es como ir al banco, ¿sabes? Es como voy al banco otra vez, ¿sabes? Me voy otra vez al banco y de nuevo. A mí me gustan los challenges, los retos, ¿sabes? Cuando el reto se ha acabado ya no me interesa. Ya me interesa ir al siguiente reto. Entonces me dije, bueno, pues voy a aprobar a Estados Unidos, que en realidad yo cuando quería estudiar cine me quería haber ido al American Film Institute. Elegí Londres porque estaba más cerca de España por mis hijos y tal. Y buena elección que hice, la verdad, porque luego en Londres había mucha gente de la American Film que estaba estudiando en Londres, ¿no? Y bueno, allí en Estados Unidos, pues, claro, me representaban dos productoras, una en Miami y otra en Nueva York, de publicidad, pero sobre todo yo lo que quería era hacer cine. Y eso era lo difícil. Yo he estado muy cerca de colegas españoles allí, ¿sabes? Algunos desconocidos para todos, pero algunos muy conocidos, ¿no? Directores conocidos, muy, muy conocidos, y no han conseguido levantar su proyecto. Esa es la realidad. Y eso hay que contarlo aquí. Es decir, en Los Ángeles tú no vas y ahí te va todo de puta madre. O sea, en Los Ángeles es un sitio donde está muy bien, donde se pueden conseguir muchas oportunidades, pero donde normalmente, si no tienes una carrera top, vas a trabajar en cosas muy pequeñas. En cosas muy pequeñas va a ser muy difícil acceder a productos de calidad, ¿sabes? Por lo tanto, creo que son como buenos sitios para que fluya el trabajo, ¿no? O sea, decir, me voy para acá, me lo traigo para acá, me voy para allá, ¿sabes? Y está bien lo de ir moviéndose, ¿no? O sea, de buscarse la vida. Como hace Dani, por ejemplo, como hace Raquel Fernández, que es una directora de fotografía colega, muy colega, que trabaja, pues eso, a donde le toca, en proyectos independientes, realmente, ¿no? La mayoría de las veces. Pero Los Ángeles no es el sitio para decir llego y lo doy. Y eso que os tengo que contar, yo quedé finalista en el laboratorio de guiones, porque de nuevo accedí, ¿sabes? Y fue como empezar de nuevo. Me voy a poner todas las pilas a empezar de nuevo. Me metí en el laboratorio de guiones de Sundance y quedé finalista. Y el año siguiente volví a quedar otra vez finalista. O sea, dos años consecutivos. Pero quedar finalista no es ser una Sundance Girl. Ser una Sundance Girl es creer tu proyecto dentro de Sundance. Bueno, entonces me di cuenta y dije, pues ¿sabes qué? Hice un corto que fue Ready to Talk y Way of Love. Fueron cortos que se movieron un montón por muchísimos festivales. Lo hice realmente para apoyar un proyecto de guión que tenía en el Sundance como finalista. Y ese corto me llevó al Festival de Cannes, me llevó a muchos sitios. Y en el Festival de Cannes contacté con otros productores que yo conocía y algunos que no conocía. Y ahí fue cuando decidí volver a España y empezar a trabajar un poco sobre mis historias un poco más que se pudieran hacer aquí. Porque claro, yo había escrito ya muchos guiones, pero algunos de ellos eran muy dramáticos. O algunos hablaban sobre derechos humanos. Entonces yo veía que esa temática aquí no se movía. Y por eso os digo, de nuevo, hay que enfocarse en qué es lo que están buscando. Como dicen, yo quiero trabajar en una productora o quiero trabajar en una cadena. Pero espérate, ¿qué es lo que quiere esa cadena? Porque si quieres trabajar en ello, escribe algo que estén buscando. Entonces hazte necesario de alguna manera. Y entonces escribí una comedia de enredo, que es Salir de Ropero, que es la película que voy a estrenar ahora. Y bueno, el guión le gustó muchísimo a los actores. Bueno, primero se lo mandé al productor, lógicamente. Andrés Santana, que es el productor de, yo qué sé, El viaje de Carol, Secretos del corazón, una de las últimas películas de Isabel Coycer, Nadie quiere la noche, con Juliette Vinoche. O sea, es un productor dinosaurio de toda la vida. Vamos, lo conoce todo el mundo. Y entonces a él le gustó. Él me decía, mira, yo normalmente no hago dramas, ¿sabes? Y espera que os voy a enseñar el tráiler. El tráiler se tiene sonido. Me dijo, yo normalmente no hago comedias, perdón, solamente hago dramas, pero me ha encantado el guión. Entonces, como le había encantado, pues vamos a ir a por ello. Enseguida entró Televisión Española. Fue súper rápido. O sea, fue como la primera convocatoria de televisión ya estaba ahí, la primera comisión. Fue muy fácil. Y enseguida entró Filmax, que es la distribuidora, y enseguida entró Netflix, porque a Netflix, por lo visto, le encanta la historia. Es una historia bastante fácil de que le encante, porque la historia es la historia de amor de dos mujeres en la edad de oro que salen del armario. Y claro, pues es una temática muy comercial, ¿no? De alguna manera, es una temática. Lo que pasa es que, bueno, la historia está contada desde un lado donde se cuentan más cosas, no en tono de comedia de chistes, sino es un poco más una comedia, como os digo, de enredo, en la que las situaciones son las que te llevan un poco a la gracia y donde está el punto de la historia. Y enseguida se metieron al proyecto pues grandes actrices, como Rosa María Sardá, Verónica Forqué, Candela Peña, Alex Odo Gertilis, Lovato, así, 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 así. Bueno, Ingrid García Johnson, que es la protagonista, David Verdaguer, diez personas, diez actores, o sea, que hay un montón. Con todo esto quiero contar, y ya cierro, es que realmente los sueños se consiguen. He tardado mucho, ha sido muy duro, o sea, no creáis que ha sido una cosa fácil, ha sido una cosa de muchos años. Y he contado esos detalles y me he centrado mucho en el principio porque en el principio está la base. O sea, no, ¿sabes? En el principio es donde está la base porque es donde tú te vas creando, donde te estás formando de verdad. Luego ya son golpes de suerte, ¿no? Y el saber estar en un sitio o en otro. Pero si al principio manejas bien lo que quieres, es por donde lo puedes conseguir. Muchísimas gracias. Nos vas a poner el de este, el saludo del opero. Haz el trailer. Para acabar. Sí, porque además es una primicia porque el trailer no está en ningún sitio. Celia, antes tenemos que anunciarlo. Pero, ¿estás segura? Yo sí. ¿Y tú? Pecaso. ¿Que te casas? Necesito tu ayuda con mis suegros son pro-Brexit y ultra-religiosos. ¿Qué? ¿Tú sabías que la chaya era...? No se te ocurre manipular. Mira, mamá, hay cosas que uno que... Ay, Stuart. ¿Estás loca o qué? ¿Tú qué ando es aquí? ¿Tú no tenías que estar en África con tu hijo? Que sí. No entres en bucle, Perla. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Sí, soy de aquí, pero vengo poco. No me gustan los polos. Todo el mundo se mete en la vida de los demás. ¿Y tú qué has venido? Perdón, 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 perdón. Elia, que ya sabes que le dan mucho miedo las tormentas y se ha venido aquí a mi cama, ¿verdad? ¿Qué te hace bien? ¿Por qué? Tu madre y yo nos queremos y vamos a casarnos. Mi madre era una artista de la acción. Hermano gay. Y ahora tengo una abuela bollo. Stuart, ¿sí? Sorry. I'm at pass with my grandmother. Estarán tristísimos, consolándose el uno al otro. Creo que me voy a ir a mi casa esta noche. ¿Qué te parece mal que nos casemos? No, 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 no. ¿Te parece mal que nos casemos? ¿La iglesia? ¿Qué problema hay? ¿Lo sabe el cura? Bienvenido. Está enteradísimo. ¿Cazaron? Sí. El papa está conmigo. Se acabó por hoy, chavales. Venga. Pa' casa a todo el mundo. ¡Ale, bebe! ¡Ale, bebe! ¿Señor no me reconoce? ¡Uy! ¿Sabes, mamá? Si la presta es entera, los McDonald's también. ¿Qué piensa de las bodas gays? Os quedaréis a dormir, ¿no? Además, cierra todo, que está la prensa afuera. ¿Todo la te importa una mierda? No. ¿Es eso? Yo a mi abuela la quiero muchísimo, ¿vale? Pero mi familia no encaja en su mundo, y yo sí. Armario me suena a gay masculino. Es que hay machismo hasta en esto. Ropero suena a chica. ¿Sí? Sí. Ropero. ¿Ropero? Ropero. Ropero. Gracias. Gracias a ellos. Muchísimas gracias. Disculpa, yo tengo que poner el tiempo porque hay que ir limitando, pero estábamos encantados. Muchísimas gracias por tu experiencia. Y bueno, y por supuesto, tu visión. Y yo creo que también la visión que le puedes transmitir a la gente que está empezando es muy importante, Ángeles. Y enhorabuena por todo ese trabajo, por todo ese esfuerzo continuado, que es fundamental, como tú dices. Y nada, y es un placer ahora ver, estaremos pendientes para ver la película, lógicamente, cuando se estrene, que es pronto. ¿No han dicho pronto? Sí, muy pronto. Sí, bueno, la película se ha estrenado en la Seminzi, en el Festival de Valladolid, ahora el 20 de octubre, pero al público, que han pagado su entradita y han entrado y tal. Y les ha gustado un montón, la verdad que estamos muy contentos porque se han reído un montón. Alta comedia, yo diría, ¿no? Le han llamado de alta comedia. Efectivamente, tiene toda la pinta, seguro que nos encantará. Bueno, pasamos. Dani Zanandieta. Dani es sevillano. Tiene una trayectoria, bueno, pues muy interesante. Él estudió comunicación audiovisual en Gales, en la Universidad de Gales. Luego hizo un máster en la Universidad de Zaragoza de Guión. Y luego se fue, pues, a Los Ángeles y a Nueva York. Nueva York primero y Los Ángeles después. Ese es el orden. Decir que, bueno, ha trabajado en videoclip, publicidad, webseries, cortos, largos, como director, como guionista, montador, en fin, absolutamente todo. Y Dani, te doy la palabra, tú ya nos cuentas. Me voy para allá. Venga. Buenos días. Perdóname, pero es que yo veo Windows y ves como si hubiese algo en hebreo. Vale. Yo voy a poner, voy a empezar como ha terminado mi compañera. Voy a poner un trailer para que lo veáis. Y ahora os cuento. Decirme que no te haya de puta madre salir de toda esta mierda, aunque fuera por un tiempo. Conocer cosas nuevas. Vivir una aventura. A ver, son las nueve y media. Tenemos hasta mañana a las cinco. Pues como nos separemos de aquí a Colombia, luego no me digan nada, ¿eh? Encontrarse en Nueva York estadísticamente es una quimera. Vaya, no me lo más larguito, ¿no? Y el cortito. La universidad colombiana esa estaba en las 116, ¿no? O tú me estás haciendo la cuca, o quieres matarme a correr, ¿vale? Bueno, pues una ciudad tiene muchas cosas que enseñarte. Da igual, si quieres aprenderlas o no. Esta tiene mucho que enseñarte. Yo creo que me he enamorado. Vete a chuparla. Así que visualiza esto como una oportunidad para perder tu virginidad ya. Un momento, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora resulta que lo de Laura no cuenta, ¿no? ¿Eso fue antes del cambio del euro? Hemos estado la puta vida intentando vivir aquí arriba esperando a que algo pase. ¡Qué hijo de puta! Yo sinceramente prefiero empezar a vivir aquí abajo. Tenemos un problema. Tenemos dos problemas. Gracias. Gracias. Vale, ¿por qué os enseño esto antes de nada? Pues por una cosa que has dicho al principio, que has dicho mucho nos perdemos durante el proceso y tal. Yo básicamente, esto fue una película que hice en el año 2013 y que la hice basada en la experiencia que yo tuve cuando acabé la carrera. Yo acabé la carrera, nada más terminé la carrera me puse a trabajar como en la televisión, operador de cámara en EGN, en Antena 3, en informativo, trabajé como editor en publicidad, un montón de cosas hasta el año 2009. Llegado el año 2009, yo que me fascinaba la ficción y que nada más que quería era dirigir y escribir, escribir y dirigir, veía que no tenía posibilidad porque me había enrolado dentro de ese círculo vicioso que es entrar a trabajar en la tele, que no para, si no para y no para y te acabas dando cuenta de que estás todo el día viviendo para y por la televisión, llegó un momento en el que con lo que tenía de dinerito, cogí y me fui a la escuela de cine en Nueva York. Lo dejé absolutamente todo y cuando digo todo, dejé a la novia, dejé a mis padres, dejé todo y dije, hazlo, Lucas, ¿vale? Y me largué, o sea, va hasta el punto de que muchas veces lo cuento, digo, yo mentalmente me había despedido hasta de mi familia, y dijo, yo un día me llamarán por teléfono y yo, oye, que tu padre era espichado, y ya está, es decir, yo rompí con todo y me largué. Y mi experiencia en la escuela de cine, porque yo ya llegué con el bagaje profesional que tenía, fue, parecido a lo que tú has contado antes, el mejor año de mi vida. A mí la gente me pregunta, oye, ¿cómo fue, cómo es la escuela? Cuando te preguntan por la escuela y tal, la escuela, digo, la escuela no lo sé, yo, el 2010, 2011, 2012, han sido los mejores años de mi vida, porque yo era una persona, cuando fui allí a vivir, con 30 años, que creía que era de una manera, y llegué a la jungla de asfalto, llegué a la ciudad que todo el mundo flipa cuando la ve en las películas, y luego cuando llega allí, mucha gente la ve y dice, qué sucia, qué asqueroso, qué de mierda tiene, totalmente de acuerdo, pues más me gusta. Entonces, llegué y básicamente de dormir en lugares donde, bueno, los menos 26 grados casi en invierno, pues hacía menos 23 en el sofá, el director de fotografía de la escuela de cine nos decía, ¿cuál creéis que es el elemento más valioso para trabajar en Nueva York? Los contactos, la gente dice, no, unos guantes, porque del frío que hace se te hielan las manos. Entonces, de este tipo de cosas que tú decías, me echo a la calle, y me echo a rodar, yo me tiré dos años, y han sido los mejores de mi vida. En base a eso hice. Yo cuando en 2012 terminé la escuela, Jopen podía quedar un año allí más, haciendo la OPT, es decir, la extensión durante un año, como dicen prácticas, ¿no? Pero me volví para España porque escribí esto, y escribí esto basado no en mi experiencia, pero sí en mis sensaciones. Y me lié la manta a la cabeza, enrolé a la gente que pude, y literalmente rodé una película en 19 días, ¿vale? Es decir, yo tengo una noción en mi cabeza que, como bien decía, parece que estáis en la época del instituto, de temas de FP, universidad y demás, y se quieren hacer cosas. Yo abogo mucho por hacer cosas. Es decir, más que esperar, hay tirarse a la calle y hacer. En la escuela de cine nos decían, la primera semana, aquí no hay teoría, aquí damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es una cámara. Aunque rodéis en 16 milímetros y expliquemos cómo se graba, pero todo el mundo sabe más o menos lo que es un encuadre, y sabéis lo que es grabar porque tenéis teléfonos móviles. Y después, pues nos tiraron a la calle después de la primera semana. La primera semana dijeron, venga, a rodar escenas, a rodar planos secuencias, y cómo ruedo, me da igual, sal a la calle. Y los permisos, me da igual, investigalo. Y los actores, tú te los buscas. Y ese empuje a mí se me quedó metido en las venas, hasta el punto de que es mi leitmotiv. Es decir, yo creo que hay que hacer, y que hacer, y que hacer, y que hacer, más allá de los impedimentos y de los problemas que tenga, porque yo es verdad que, y todo el mundo queremos, yo voy a bajar un poquito el listón, es decir, yo no he tenido la experiencia profesional que has tenido tú, pero yo sí, es verdad, también es verdad. Pero también es verdad que yo he tenido un proyecto que lo empecé a mover hace cinco años, y estuve en A3 Media, estuve en MediaSet, y estuve en todas estas majors españolas, en las que al final te dicen, sí, sí, nos gustas, sí, sí, nos gustas, y cinco años más tarde sigo esperando que descuelguen el teléfono. En lugar de esperar a que el teléfono se descuelgue, dije, pues por mis santos, pues lo hago yo. Y eso es el leitmotiv que yo me he metido en la cabeza con todo, con películas, con cortometrajes, con largometrajes, con absolutamente todo lo que se nos pueda pasar por la cabeza. Al final creo mucho en el hacer por encima de esperar a que las cosas pasen. Independientemente de cuál creáis que tiene que ser el objetivo final. Es decir, yo es que quiero hacer una película que esté en 4.500 millones de cines. Bueno, a Marvel le cuesta, por lo mismo, a ti también te cuesta un poquito. Yo personalmente creo en hacerlo, 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 pensando en que quieres conseguir esto, pero sobre todo en hacerlo. Entonces, el impedimento al final es más de uno propio que de las barreras que te puedas ir encontrando. Por eso hice esta película, porque esta película representaba para mí el hecho de, yo estaba más perdido que... Bueno, me voy a dejar las compartidas. Bueno, en 2010 y en 2011 creo que ya sabía quién era más o menos. Y en 2012 dije, pues creo que me conozco un poco mejor. A día de hoy me sigo intentando conocer, pero la verdad es que haberme ido a Nueva York sin absolutamente nada más que lo que yo me financié. Es decir, yo tuve muchos compañeros que se fueron allí con la beca Talentia y muchas veces me han llamado y diciéndome, no es que queremos que debes una charla sobre la beca Talentia. Y digo, no, yo no tenía beca Talentia ninguna. Es decir, yo me fui con lo que yo tenía y ajuí. Entonces, eso para mí supuso una aventura que me ayudó a saber que lo que yo quería era hacer estas cosas por encima de todo. O sea, por encima de cualquier cosa. Y hasta el punto de que, o sea, la gente que tenemos una vocación, yo siempre pongo un símil, es, tú le preguntas a lo mejor a una persona que trabaja de lo que no le gusta, da igual el oficio que quiera. Es decir, pues viense en el obrero y él piensa, ostras, estoy diciendo que llegue el viernes. Nosotros tenemos un problema, es que a nosotros nos gusta hacer lo que hacemos. Y el problema significa que me da igual que me contrates ocho horas porque lo mismo te he hecho quince, que me da igual que sea sábado o que sea miércoles. Porque nosotros queremos hacer las cosas. Y es paradójico que las personas que más queremos hacer nos encontremos más impedimentos para que las hagamos. Es decir, es curioso que, oye, es que me encantaría hacer 4.000 millones de películas. Ya, pero es que no depende de ti solo de que las hagas. Porque necesitas una televisión, o necesitas una productora, o necesitas una ayuda del gobierno, o una ayuda del proyecto media. Es decir, hay muchos impedimentos que aparecen por el simple hecho de que no está en tu mano. Y es verdad que el cine es un proyecto, o sea, es un oficio colaborativo. A no ser que seas youtuber, prácticamente nadie pueda hacer una película solo, ¿vale? Entonces, a mí eso sí me supuso el hacerme un clic, que es vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a hacer por encima de cualquier cosa. En Nueva York, cuando hice la película y la estrené y la distribuimos a través de circuitos de festivales, y luego la acabamos poniendo en filming y demás, yo me volví otra vez a Nueva York, vamos, básicamente tres meses después de terminar la película, y allí empecé a trabajar de montador. O sea, yo he sido montador desde prácticamente que salí de la carrera, pero enfoqué mi vida a una cosa, voy a dedicarme a montar, a hacer editor. Y edité películas para Lifetime, que es un canal de allí de Estados Unidos, y edité proyectos de empresa, music videos, vídeos musicales, hasta el punto de que llegué a un momento en el que, como en Nueva York, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Los Ángeles, en Nueva York hay de todo, es decir, en Nueva York hay cine y televisión, hay vídeos musicales, hay publicidad, hay muchas cosas, pero yo dije, no, yo quiero ficción, 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 y dije, me voy a Los Ángeles. Y es totalmente cierto lo que dice Los Ángeles. Tú llegas a Los Ángeles con una expectativa y Los Ángeles es una pecera donde hay mucha gente queriendo hacer lo mismo, prácticamente todo el mundo. Yo recuerdo, yo dirigí una obra de teatro en Los Ángeles y me acuerdo que la obra de teatro fue un español que fue la única persona que yo conocí en todo mi tiempo en Los Ángeles que no se dedicaba al mundo del cine, era representante de vinos, ¿vale? Es decir, yo le dije, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Si yo a representante de vinos, digo, venga, en serio, ¿a qué te dedicas? No, no, en serio, estoy bien, o sea, vengo de San Francisco a Los Ángeles porque tengo una empresa de vinos. Y ya me resultó extraño de por sí el hecho de encontrarme a alguien que no, pero lo que sí me encontré es, parecido mucho, tendremos muchos amigos como Los Ángeles, no sé si conoces a Rocío Mesa y a Alexis y demás, lo que me encontré era, toda esta gente son muy proactivos y lo que nos pasa a todo el mundo, yo creo que también es común a todos los que nos vamos, es que nos vamos, dejamos todo atrás, pero porque queremos hacer cosas, no nos vamos para decir, qué bonito tiene que ser un domingo tirado en la playa de Santa Mónica, no nos pasa eso, nos pasa que queremos hacer, 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 hasta el punto de que después de varios años editando, me hizo también clic en la cabeza y dije, pues voy a hacer un cortito aquí en plan, con un par de actores, alguno de ellos, este por ejemplo es un actor de una serie de Netflix, de Umbrella Academy, y al final me vi con la posibilidad de enrolar a gente. Y es que esa es la cuestión, a la hora de hacer cosas, siempre encuentras gente con ganas de hacer cosas. La única cuestión es ser consciente de que hay que estar al mismo nivel, si tú quieres dar el 2.000%, te tienes que rodear de gente que dé por lo menos 1.500, porque al momento en el que quede 1.50, vas a tener que estar tirando de alguien, y como estés tirando de alguien, se van las energías, te agotas, te agotas tener que estar esperando a que algo pase. Yo es verdad que he tenido la suerte de que ya fuese en Los Ángeles, ya fuese en Nueva York, ya fuese aquí en España, de que en todo momento siempre, siempre, siempre he encontrado gente, siempre he tenido esa sensación de que empiezas solo, porque todos los proyectos los empiezas tú, sentado en tu casa con un portátil y a ver qué se te ocurre, pero al final acaba surgiendo un equipo, acaba surgiendo gente a tu alrededor, gente que está tan deseada de hacer cosas y de buscar una escapatoria. Mucha de la gente con la que yo trabajo es gente de televisión, y cada vez que surge el, oye, pues tengo un proyecto que quiero presentarle a fulanito, me sumo, porque es verdad que nos gusta mucho nuestro trabajo, pero nos gusta mucho escaparnos hacia esa vertiente más artística, o sea, esa vertiente más entretenida, por decirlo de alguna manera. Después de hacer un cortometraje que hice en Los Ángeles y volver a España, hice, o, vamos, básicamente me junté con unos cuantos compañeros, amigos de la profesión, como Iván Massagué, o Tais Blume, o Luis Callejo, y les propuse hacer un cortito, que en realidad lo presenté más como una especie de intro de una cosa más grande, que lo hicimos hace un par de años, y esto es una de las cosas que presentamos en su momento a Antena 3, a A3 Media, y que viendo el resultado que había en esto, que realmente es un corto, pero ellos se lo tomaron como un teaser, dura 15 minutos, no puede ser un teaser, pero ellos lo vieron como una posibilidad de, oye, pues hay un thriller, y actualmente una de las posibilidades que, una de las cosas que estoy intentando que cuaje es este proyecto, este proyecto que rodamos en Madrid hace un par de años, que a nivel del resultado final, yo soy completamente honesto, no es lo que yo me imaginaba que iba a salir, pero al final no tan cuesta tanto, o sea, no es tanto lo que tú creas como lo que genere para los demás, es decir, qué impresión no es la tuya, y a mí me pasa, yo no sé si a mis compañeros no pasa nada, pero a mí me pasa que todo lo que yo hago no soy capaz de verlo, antes ya hablábamos de los actores, que les cuesta verse en pantalla, a mí me cuesta ver las cosas que yo hago porque le veo los tejidos, yo me acuerdo siempre, siempre me pongo el ejemplo de que a Peter Yasso le preguntaron cuando ganó 11 Oscar con el retorno del rey, que si pudiera pedir un deseo, ¿qué pediría? Es decir, olvidar qué he hecho El Señor del Anillo, para poder ver las películas, ¿por qué no las ve? A mí me pasa eso, no soy pediría, son evidentes, pero me pasa el hecho de tener la sensación de que cada cosa que hago le veo los tejidos, le veo el cómo está hecho, ¿no? Y con este proyecto per se me pasó, pero es verdad que, y también fue en parte gracias a que determinados actores vieron el resultado y dijeron, vamos a presentar solo A, solo A. Eso generó una atracción alrededor del corto que ha posibilitado que haya un proyecto ahí detrás. ¿Qué pasará? Pues no lo sé, eso es la cuestión de siempre, que esto es una carrera hiper mega de fondo, pero también es cierto que el objetivo está ahí, hay que perseguirlo, como dicen los americanos, más vale enfocar que dispersarse. Muchas cosas tienen muy malas, pero de vez en cuando dan en el clavo. Os voy a poner el tráiler del corto, si me deja esto, y si no también. Vamos a ver, aquí está. Suéltame, Roberto, suéltame, ¿qué haces? No, no se ve, ¿no? ¿Y cuál era tu plan? ¿Matarlos e ir del talego? Yo estaba allí, ¿eh? No se está viendo, ¿no? Y eso no es como salen las peles. ¿Salta o no salta? Bueno, pues nada, pues os quedáis sin ver el tráiler. Exactamente, abrirlo con QuickTime, darle al botón derecho, abrir con QuickTime, a ver si hay con el QuickTime, abrir con... Ah, es que él no tiene QuickTime, es el Windows Media. Sí, pues entonces lo voy... Del URL, sí. Hemos quedado con la cara. Tenemos la URL, entonces, ¿no? Eso, pues la URL va a ser de Vimeo, ¿no? En teoría sí. Bueno, pues la voy a poner por Internet. Que esperemos que vaya mejor. ¿No tienes colgado en Vimeo o algo? Exactamente, aquí es lo que estoy abriendo ahora mismo. Creo que se está abriendo. No, vamos, le damos. Ahí está. En Los Ángeles, cuando me acuerdió, me presenté. ¡Suéltame, Roberto! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¿Y cuál era tu plan? ¿Matarlo o salir del talego? Yo estaba allí, ¿eh? Y eso no es como sale la... Ah, claro que sí. Funciona bien la wifi. Venga, cárgate, amigo. Con suspense, ¿eh? Yo estaba allí, ¿eh? Y eso no es como sale en las pelis. Sí, va bien. Yo no voy a ir a la cárcel. Hostia, pues entonces tu plan tiene que ser bueno de cojones. Bueno, igualmente. La cuestión es que... A ver, voy a poner esto aquí. Sí, voy a poner esto aquí. La cuestión es que es verdad que esto pasó hace dos años y desde hace dos años son comunicaciones con diferentes posibilidades para sacar el proyecto adelante. Pero como os he dicho al principio, yo es que soy un culo inquieto y a mí me va más el hacer más allá del esperar a que las cosas pasen. Entonces, este año, sin esperar a que sonar el teléfono, he unido otra vez a gente, le he enrolado en otra venta locura. ¿Ese es el mío? No sé. Y he hecho otro cortometraje que de hecho acabamos de terminar ahora mismo, que es este, que se llama Animal. es un proyecto que surgió prácticamente al mismo tiempo que surgió el anterior, solamente que este no parte de mí, sino que parte de las actrices. Es decir, básicamente es Verónica Espiga, que es esa actriz que veis ahí en la playa, junto con Teresa Arbolica, y he estrenado una película aquí que se llama Una Vez Más, y Ana Otero, la que no sé si conoceréis de la embajada, me parece que se llamaba. Bueno, la cuestión es que enrolamos a un equipo para hacer un cortometraje que terminamos recientemente, el rodaje no, el rodaje terminó hace ya un tiempo, y sacamos adelante pues esto de aquí, a ver si se abre, que por primera vez en mucho tiempo presentando el proyecto, que presentando el proyecto a distintas distribuidoras, porque el mecanismo a la hora de hacer las cosas, todo el mundo queremos hacer las cosas bien, es decir, queremos que las cosas se muevan de manera decente, y queremos que la inmensa mayor parte de la gente pueda verlo. Al final, el destino, para mí, el destino de todas las cosas que hacemos es que se vea, independientemente de lo que puedas generar económicamente, lo que puedas ganar, y de que tengas más o menos rédito, al final tiene mucho que ver con que tú haces una obra y tú quieres que esa obra se vea, y el destino es ese. Creo que eso es básicamente lo que subyace de toda la generación de YouTube y demás, que es, queremos que haya mucha visualización de las cosas que hacemos. Esa es la pretensión que nosotros hemos tenido en todos los proyectos. Es verdad que eso siempre pasa, o siempre suele llegar, con el apoyo de alguien por detrás. Yo no me espero a esas cosas. O sea, yo literalmente quiero hacer algo, me lío la mano a la cabeza, y hagámoslo, familia. Encontramos el dinero debajo de las piedras, pedimos todas las ayudas que hagan falta, y enredamos a toda la gente que podamos. Perfecto. Y hacemos esto. A ver, si lo quito en 4K. Si, pero te puedo estar a muerte. Vale. Vamos ahora. A ver si lo puede ser. O no. A ver. Amén. 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 Muchísimas gracias, Dani. Tenemos ahí, vamos con... Mira, tú has ajustado el tiempo y yo creo que, si os parece, podemos hacer alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión, y si no, pues seguimos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo, que quiera preguntar alguna cosa? Espera un momentito, porque tenemos un micrófono. Sí, pero tenemos porque se va grabando. No, pues yo la he oído, que cuando estreno mi película, o sea, que queremos verla. Pero no sé si me oyes a mí, sí ahora. Hola, soy... ¿Se oye? Soy Francisco Campos, soy director y productor de cine aquí de Sevilla. Y creo que dijiste que ibas a decir la fecha, pero no... ¿Cuándo estrenas tu película? Pues mira, hemos anunciado en la Seminzi que se iba a estrenar el 13 de diciembre, ¿vale? Porque esa era la fecha. Pero noticias muy recientes, hemos tenido que cambiar la fecha. Filmax y el productor han tenido que cambiar la fecha por incompatibilidades de las agendas en la promoción de la película. O sea, todo el mundo espera que la película sea un éxito comercial, todo el mundo que la ha visto y tal. Y claro, lo que no tiene sentido es estrenar una película sin tener a esas actrices principales para promocionarla. Ni poder ir al hormiguero, ni poder ir a la resistencia, ni esas cosas. Y las tenemos trabajando ahora mismo 100%. De hecho, Ingrid está haciendo una película en la que tiene que cantar y bailar. O sea, es una cosa muy complicada para ella. ¿La pasas al año que viene, entonces? Sí. Vale, vale. Yo estreno el 13 de diciembre. Ya, pues mira. Ya tiene un competidor menos. ¿Alguna pregunta más? Filmax la pasa para la primera, esperemos que en los primeros meses del año. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a aprovechar, si nadie hace una pregunta me voy a arrancar. Yo me gustaría tanto a Ángeles como a Dani, que además son los dos directores y guionistas. Ahora vamos a cambiar, la siguiente persona que viene, que Melina, cambiamos, que cambiamos la producción, porque aquí tenemos que tener gente de todos los ángeles. A mí me gustaría que, lo habéis dicho, lo habéis dicho en vuestra presentación, que ha quedado constancia, pero ¿qué fortalezas veis vosotros de nuestro audiovisual? De lo que pasa en España y qué debilidades, qué cosas y qué posibilidades hay para que podamos mejorar. Porque yo creo que vuestra experiencia también es importante. Cuando se tiene capacidad de trabajar en otro sitio y comparar, uno tiene la capacidad de eso, de comparar, de ver qué puede hacerse mejor. ¿Cuál sería ahí cosas que vosotros apuntarías? Yo creo que la fortaleza no depende del audiovisual, depende del carácter español, es decir, o las debilidades. En este caso, debilidad o fortaleza. Las dos cosas. Es decir, las debilidades en España tenemos un problema, nos encanta criticar, nos encanta hablar mal del otro. O sea, es como Penélope Cruz sale fuera, ¿vale? Y yo de diez personas he oído a dos hablar bien de Penélope Cruz, a ocho a ponerla a parir. No, porque se ha ido, porque ha conseguido, porque todo lo tal. O sea, perdona, Penélope Cruz es una tía que le ha puesto el 100 español afuera a tope. Es decir, teníamos que hacerle la ola a Penélope Cruz. O sea, tenemos una absoluta manía en criticar el trabajo de los otros. Somos muy envidiosos los españoles, tremendamente envidiosos. Y luego, el segundo problema es que en España no se entiende el fracaso como un ejercicio, ¿sabes?, de trabajo y de volver a levantarse. Los americanos, sí. O sea, es decir, si tú has fracasado en algo, el americano te contrata, porque dice, quiere decir que tiene la experiencia, lo ha intentado, por lo tanto va a volver a hacerlo. En España un fracaso es un fracaso, es un tío que no vuelve a trabajar, o una tía que no vuelve a trabajar. O sea, es decir, entonces, esos son nuestros grandes problemas. Si me estás hablando del nivel profesional, el tal, por favor. O sea, es decir, nosotros los profesionales españoles estamos exactamente iguales, formados, que cualquier otro que esté bien formado. Es decir, también te puedo decir que yo en Los Ángeles he trabajado, yo hice mi corto, lo rodé en un día y medio, el corte de 20 minutos. Que solamente tenemos a Raquel, la diré de foto, y yo como profesionales. El resto era gente que acababa de salir a una escuela de cine. O sea, no había nadie que fuera profesional. Te aseguro que si sacamos el proyecto adelante fue porque Raquel y yo sabíamos y queríamos lo que teníamos que hacer, ¿sabes? Porque si no, ni de coña. O sea, no creo, ¿sabes? Que tengamos unas dificultades en la formación, ni dificultades porque, primero, en España ya hay grandes escuelas de cine. Está la ECA, está la SCA, ¿sabes? Son grandes. Cuando yo estudié, no, yo por eso me tuve que ir fuera a estudiar. Claro, cuando tú estudiaste, que estudiaste en Lambda o dónde era en Lambda, ¿sabes? Pero cuando, ahora no, o sea, yo ahora me dicen, oye, tú te irías fuera, un chaval joven me dice, ¿tú te irías fuera a estudiar? Y digo, bueno, vete por la experiencia, pero estudiar, estudia aquí, ¿sabes? Y luego si quieres, pues vete por la experiencia de viajar, de conocer otras culturas, ¿sabes? O si quieres, va a una escuela internacional, como el caso de la mía, ¿no? Que es una escuela donde te encuentras a un vietnamita, a uno de Nueva York, a uno de Los Ángeles, a uno de Islandia y a uno de Cádiz, ¿sabes? Entonces, tienes muchos objetivos. Sí, o sea, tienes muchos puntos de vista diferentes, muchas maneras de ver el cine. Entonces, de ahí sí es interesante una escuela, ¿no? Quizás en la SCA o en la SCAN, en la SCAN es más difícil encontrarte eso, ¿no? Porque tienes más, bueno, tienes al cantalán, al andalú, al gallego, ¿sabes? Que también tienes, pero es más una cultura más que se acerca. Pero no creo que tengamos dificultades en nada más. Es decir, somos unos súper profesionales y ella también que trabaja para muchas productoras de fuera. Somos unos profesionales súper formados. Yo he trabajado con grandes profesionales de fuera, top y grandes de aquí. Vamos, el director de fotografía de mi película es José Luis Alcáine, la montadora es Moe Teresa Fon, son los que han hecho Dolor y Gloria y, bueno, han hecho muchísimas otras películas grandes, ¿no? No tenemos hándicap en ese sentido. Lo tenemos en el carácter español. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que, también siguiendo un poco el hilo, creo que es verdad que va a suceder un poco al sector y menos al carácter, creo que a todos nosotros nos gusta hacer lo que hacemos y esa especie de llama inicial nos hace que es verdad que no tenemos un impedimento real nosotros mismos. Toda la gente que pertenece a este sector es muy complicado que alguien llegue y diga, o sea, no me apetece. Tenemos esa especie de llama que dice, sí, venga, va, venga, va, venga, va. Y es verdad que lo que yo sí me he encontrado, estando fuera, estando en Estados Unidos, ya no tanto con, o sea, no solamente andaluces, sino también andaluces y españoles, es que los que nos hemos ido, nos hemos ido porque tenemos un objetivo muy marcado. Y es, quiero hacer esto y quiero hacerlo, me da igual dónde. O sea, la cuestión, a mí me preguntaban, ¿tú vas a vivir todo tu vida en Nueva York? Digo, no, yo voy a vivir donde me llame. Si tengo que vivir en Nueva York, vivo en Nueva York. Si tengo que vivir en la INDE, vivo en la INDE. Si tengo que vivir donde esté el trabajo que yo quiero hacer. Si yo tuviese que poner un hándicap o algo en lo que podríamos mejorar es que, yo vengo de Estados Unidos, es decir, de estar en la industria de Estados Unidos. Y digo industria de Estados Unidos porque en Estados Unidos hay industria lo que abarca desde el low budget hasta las superproducciones. Y eso está allí, o sea, está departamentalizado. Es decir, allí se hacen películas de bajo presupuesto, películas de bajo presupuesto, superproducciones y tal. Es verdad, como dice Martínez Corsese, que Marvel está matando al cine medio. Pero es verdad que se sigue haciendo. Es más, tú al final, en todas las de estos de los Oscars, tú ves películas de las que muchas veces ni siquiera la gente ha oído hablar o ni siquiera ha ido a verlas, pero se hacen esas películas. Yo pongo como ejemplo una película que a mí me fascina que se llama Shame, que es de Steve McQueen, que es una película que se rodó en 11 días en Nueva York con Michael Favender. Y la película, a nivel de guión, a nivel de dirección, a nivel de interpretación, es una joya y costó 7 millones de dólares, en comparación con los 300 que podía costar la última de Star Wars. El Handicap, yo aquí sí lo veo en que aquí me parece que eso existe poco. Es decir, aquí no existe una especie de clase media o una diferenciación de tipos de películas. Es decir, aquí o te apoya una televisión o te cuesta la misma vida poder levantarlo. Es más, creo que la diferenciación es o tienes a la televisión de detrás o es tu película o es una película de bajo presupuesto, que vas a hacer tú con tus medios pidiendo muchas ayudas, buscando hasta el último penique de abajo de las piedras y al final el hueco te lo tienes que abrir poco menos que escarbando como si estuvieses intentando llegar al centro de la Tierra, con una pala. Esa es para mí la diferenciación, que no hay... O sea, está muy bien apoyar las películas que hacen los actores que todos conocemos, pero también estaría bien apoyar películas con personajes más desconocidos o con actores nuevos o con gente detrás de las cámaras que no sean quienes todos conocemos. Esa es la única diferenciación que yo veo. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Pues damos paso a la tercera persona, que es Melina Frías, malagueña. Ella, como decía antes, hemos tenido dos directores, guionistas, etcétera, se dedica a otro ámbito dentro del audiovisual, muy importante. El desconocido, ese que dicen en el audiovisual, siempre se dice que el sonido y la producción son los únicos que se notan, se notan únicamente cuando fallan. Cuando no fallan, nadie se acuerda de ello. Y Melina Frías se dedica a la producción, precisamente a eso. Ella, bueno, pues ha trabajado, tiene una formación también muy amplia, ella estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Málaga, ha hecho un máster en pedagogía, cosa que es muy interesante. En la Universidad de Granada. ¿Se llama máster ahora? Sí, bueno, aquí pone máster. Por primera vez que tengo un máster. Máster degree, ¿no? Sí. Ha hecho escénica, es decir, especialista también en iluminación y también en actuación. Es decir, que tiene también una formación muy amplia en ese sentido. Y, bueno, pues ha trabajado en logística, como técnico de luces, como asistente de dirección, en producción, efectivamente en todo. Tuya es la palabra, Melina Malagueña, adelante. Yo me levanto de aquí. Venga, adelante. ¡Buenos días! Tú es que eres muy amable, May. Ay, suena mucho, mucho, mucho. Y yo he estudiado en la Facultad de Málaga, ya está. Después de eso, pues he hecho como ellos, salí a hacer, pelearme y bueno. ¿Estáis muy dormidos? ¿Estáis bien? ¿Sí o no? Que estáis muy callados, ¿no habéis hecho una pregunta? ¿Casi? Bueno, yo tengo un problema muy gordo y es que siempre me toca después de Dani. Que han estudiado en Londres, en el otro lado, después del charco. Yo no. Pero no me pienso presentar porque la otra vez me faltó tiempo. Así que esta vez además lo estáis deseando para reiros de mí otra vez y no me voy a presentar. Lo dejo por si luego en el turno de ruegos y preguntas caes, pero no me pierdo ya más el tiempo en eso. Porque no voy a hablar de mí, o voy a hablar de lo que hago. Tengo todo ese problema que he dicho, pero tengo una buena noticia. Para que toda esta gente, no todos podemos ser tan brillantes y tan estupendos como ellos dos. Y como todos los que conocemos que salen en la revista y en todas las partes, ¿vale? Hay gente muy puntera que sirve para ser director y directora y productor y productores. Y son los que más se escuchan, o actores y actores. Pero la buena noticia es que para que toda esta gente haga sus proyectos, y da igual lo que yo me haya preparado porque al final siempre digo otra cosa, pero es lo mismo que dije la última vez, para que esta gente haga sus proyectos, hace falta un montón de gente profesional que trabaje y que tenga muchas ganas de trabajar. Porque hay que echarle muchas ganas y muchas horas a estas cosas, ¿eh? Así que deciros que existe una cantidad de puestos de trabajo que estoy segura que ni os imagináis. ¿Ustedes queréis dedicar cine? Es que no sé, se ve que soy joven y que me imagino que estáis estudiando cine, pero tampoco sabemos de... ¿Alguien que me diga de dónde venís? ¿Una persona que levante? ¿Usted estudia iluminación? ¿Todos? ¿Iluminación, sonido, qué más? ¿Y realización? ¿Nadie estudia producción? ¿El pobre? ¡Ole! Te voy a decir una cosa, ahora os van a entrar ganas más gente, ¿eh? ¿Ahora os va a entrar ganas más gente? Bueno, yo como ha dicho May, me llamo Melina, e igualmente como ellos me encanta lo que hago. Yo trabajo en producción, a día de hoy soy jefa de departamento de películas, pues bueno, Fast and Furious o Star Wars, Fast and Furious, acabo de venir ahora, acabo de llegar de Italia, de hacer James Bond. No pongo vídeos porque las conocéis. Un poco trabajo en el McDonald's del cine, con todo lo bueno y lo malo, ¿eh? Pero, bueno, quería contaros un poco cómo es mi día a día, porque estoy segura, ¿alguien sabe qué hace un jefe de transporte a ese nivel? Y a todos los niveles, porque a ese nivel no es más que si el presupuesto y todo, todo es más grande, pues lo mismo, pero con más gente y con más dinero, no cambia. ¿Alguien sabe a quién se dedica un jefe de transporte o jefa de transporte? Más alto, más alto. Para coordinar a la gente que lleva y trae a los actores y a la gente del equipo. Si fuera nada más que esto, la verdad que estaría bastante bien. Sí, es básicamente eso, pero bueno. ¿Qué significa, por ejemplo, ser jefe o jefa de transporte para un proyecto como el que os imagináis? Porque habéis visto alguna de las películas, veis cuánta figura, cuántos efectos, cuánto movimiento de cámara para que la cámara se mueva, para que haya figuración. Hace falta maquillarla, vestirla, para que la cámara se mueva, que pone un montón de hierro. O sea, de ahí que se entiende el peso del proyecto. ¿Qué significa, por ejemplo, que a mí me suena el teléfono cuando me llaman para decir, mira, que queremos... Bueno, significa que hay un marrón, seguro. A mí no me han llamado jamás para un proyecto fácil. Os invito a todos que cuando seáis productor o lo que me llaméis para un proyecto fácil. Significa, si me suena el teléfono, básicamente significa que van a ir a rodar a un país en el que, por la tipología del proyecto, cada proyecto es un mundo, por la tipología del proyecto que sea, es difícil rodar en ese país, hace falta una logística muy específica y les hacen falta profesionales que vayan a echar una mano, que obviamente una vez que llegamos allí, trabajamos con gente local. Necesitamos, yo cuando llego, si no hablo árabe o no conozco los proveedores, pues necesitaré gente como yo, profesional, que me ayude. Pero bueno, en principio vamos y supervisamos. Y efectivamente la buena noticia es que no hay que ser... Quiero decir, yo por ejemplo, igualmente soñé, yo quise trabajar un día en producción, ¿por qué? Me encanta el cine, pero es que existe una presión desde que uno pone el pie en la universidad, o mucho antes, o desde que va a que parece que todos tenemos que ser directores y directoras, o directores de fotografía, o puestos muy chulos, muy difícil de llegar, porque bueno, también estamos hablando de la mayoría son puestos artísticos. En lo artístico, corregirme si me equivoco, pero uno tiene que ser muy bueno, trabajar muy duro, trabajar muy bien, y que a la gente le guste. Y es que a la gente no le gusta, o le gusta en un país, o le gusta en otro, o le gusta en otro momento. O sea, lo artístico se atiende también a gustos y subjetividades, ¿no? Pero bueno, en lo técnico, que es a lo que yo me dedico, parece que todos estamos empujados por... Tengo que hacer un proyecto, yo tengo que tener una idea, yo tengo que dirigirla, pues tengo que conseguir una ayuda. Bueno, en realidad, la industria del cine es una industria, y si es una industria es que es trabajo. Y en mi caso, soy un amante del cine, y en su día estudié comunicación audiovisual, pero nunca quise dirigir, nunca quise, de hecho, ni siquiera esos puestos quedándose bien. A mí me gusta la logística, me gusta organizar, y me gusta estar dentro y formar parte, y me considero cineasta. Y por supuesto que no me van a dejar más un premio, ni vendría a decir, estoy estrenando Star Wars. Pues lo estrenan ellos. Yo soy una de las que trabaja para ellos, pero la que lo hace posible, sin mí y sin cada una de las personas que trabaja conmigo, nunca son menos de 100, y os lo podrán decir ellos, un conductor llega tarde y nos rodamos, es igual de importante. Entonces, en su día, encontré mi vehículo para trabajar en cine, haciendo lo que me gusta, que para bien o para mal, se me dé más miedo o no, no era dirigir, o no era ser directora de fotografía, me hubiera gustado en verdad, pero bueno, lo que se me da bien también, creo que es una cosa muy importante a tener en cuenta, lo que se nos da bien. Queremos todo, es muy bonito. La verdad que llama mucho la atención muchos puestos de trabajo. Y creo que esto ocurre más en el extranjero cuando nos formamos en el extranjero, que no es mi caso, pero se refuerza mucho más para lo que se te da bien. ¿Quieres compartir algo? Y eso no pasa nada, no quiere decir que no debas hacer lo que quieras. Está bien que tú digas, yo quiero hacer esto, ve por ahí, pero que refuercen para aquello con lo que se te da bien, que no a todo y afortunadamente se nos da bien lo mismo. En mi caso fue la logística, en su día quise conocer las grandes producciones. ¿Por qué? Pues no es porque me llamen más o menos, pero es donde se cuece y donde hay que organizar batallones imposibles. Y bueno, por eso lo hice en su día y por eso me fui. ¿Cómo es mi trabajo? Os voy a hablar, porque lo digo en inglés que suena un poco mejor, we move the movie. Cuando a mí me llaman por teléfono, yo arranco sola. Llego a un país, bienvenida, igual hay dos personas del proyecto todavía. el proyecto puede que incluso lo estén rodando, en Londres, en América, en San Francisco, en Sevilla, donde estén. Y yo a lo mejor estoy arrancando en un país donde van a ir a rodar, por ejemplo, he estado en una ciudad del sur de Italia que se llama Matera. Y ahí hemos rodado el opening de la película, la primera escena. ¿Tenéis presente la primera escena de Bond? La última era el Día de los Muertos en México, que era un bombazo de secuencias. Bueno, pues lo que hemos hecho ahora mismo es ese opening de la próxima película de Bond en el sur de Italia. ¿Por qué me llaman? Porque hemos rodado, no sé si tengo unas fotos chiquitillas. ¿Cómo llego a lo que yo tengo aquí en Tornillo? Hemos rodado en un pueblo maravilloso que, por cierto, os lo presento y tenéis que ir a verlo en algún momento. Se llama Matera. Es una de las ciudades más antiguas del mundo, la ciudad gemela de Petra y está excavada en la tierra, en la piedra, perdón. Así que, ¿qué ocurre? Que es toda una montaña de piedra imposible de llegar logísticamente. Para lo último que hay que ir a Matera es para hacer transporte. Para lo demás podéis ir de visita. A ver, en realidad es bastante pequeñita. Es demasiado pequeñita, pero vamos, esta es la ciudad de Matera. Luego la google ahí la veis un poquito mejor. Un infierno para hacer transporte allí. ¿Vale? Bueno, pues entonces, en mi trabajo, ¿en qué consiste? Yo llego al país, unas veces sé el idioma, otras veces no lo sabes, ahí ya son las ventajas. Es como cuando, no sé si ustedes todavía tenéis exámenes, y me imagino, en los exámenes que a uno le dan, no, 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 te puede llevar el ordenador y te puede llevar los diccionarios en su día, te puede llevar todo, que son los que más susto dan, porque es decir, da igual todo lo que... Esto me voy a cagar, me voy a cagar. Pues cuando llegas a un país de estos, ve con toda tu artillería, con todo lo que lo tienes que echar adelante. Y bueno, en realidad es tan sencillo como ir a ver las localizaciones, lo que habéis hecho seguramente en algún proyecto, ir a ver dónde vamos a rodar, con un plan de rodaje en la mano, con, pues no sé, un desglose de cuántos extras vamos a tener por día, cuánto, incluso action vehicles, cuántos vehículos de cena, cuánto de todo. Y hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, a partir de ahí, mi trabajo está en sentarme solita en un ordenador, en un trozo de papel, a diseñar qué creo que se necesita para poner en pie ese proyecto en donde nos haya tocado, James Bond en Matera. ¿No? Así comienzan todos los proyectos un poco, es poner en una lista, tu lista de deseos. Yo quiero hacer esto y para hacer esto, ¿qué me hace falta? Y empezar a hacer una lista, los presupuestos, aquí en España yo me corregí, pero creo que también un poco, se hacen por semanas. ¿Cuánto de todo me hace falta? Y se hace para James Bond y se hace para el corte, ¿Perdón? ¿Cómo? Mi trabajo es difícil y chévere, sí. La verdad que sí, a mí me gusta un montón lo que hago, pero fijaros, no se conoce o no se sabe que existe. Yo al principio me quejaba un poco de decir, oye, pues he estado cuatro años en la universidad y nadie me ha dicho que existe una jefatura de transporte, una coordinación de transporte. Bueno, están los créditos, no me hacía falta nada más tanta película que vemos, haberme sentado un día hasta el final y haber dicho, oye, animal coordinator y este tío, ¿qué hace? Oye, ¿y el otro? ¿Y este qué hará? Porque yo he visto, vamos, yo una de las cosas que me entretengo en el set hacer es quién es la persona que menos trabaja en el set. Yo en los sets de rodaje que trabajo, de verdad, es tantísima gente. Ya os cuento una anécdota, hace años y fue en Sevilla cuando Nighting Day, cuando, ¿cómo es? Sí, la de Tom Cruise. La mayor parte de las cosas que he llevado son un churretillo, pero bueno, no pasa nada, luego tienen éxito. Había un tío con un cubo, no sé si le ha contado un cubo y el tío caminaba todo el día, así, pero además despacito, ¿eh? Todo el día por el set cuando llegaba una punta se daba la huerta y para otra. Y yo, el work y los otros, tres personas que te hablan a la vez, teníamos toros en rodaje, decía, ¿este tío qué hace, tío? ¿De verdad? ¿Y cobrará tres veces lo que cobrará? Bueno, y siete también. Pues bueno, era compañero de Visual Effects. ¿Sabéis la diferencia entre Visual Effects y, o sea, efectos visuales y efectos especiales? A ver. Ahí. Justo al revés, pero sí. Uno se hace, no, 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 pero bien, lo ha dicho bien. Unos son los que se hacen en el set, el coche que está y revienta, y otros son los que se hacen en el ordenador. Pregunta, la gente que trabaja con los que se hacen en el ordenador, el equipo que se encarga de esto, ¿está en el set o no? ¿El tío del cubo? Efectivamente. El tío del cubo y luego, bueno, todos los cromas o los palitos que hay que poner de referencia. Por ejemplo, yo en Exodus, que una pena que la habréis visto también, una pena que la hayáis visto, en Exodus teníamos un camión de 40 pies lleno de palitos verdes, ¿eh? Solamente palitos de esta altura porque eran paisajes gigantes y había que poner marcas un poco en todo para luego cuando llegaban a editar pues poderlo ver. Me acabo de perder, no sé qué es lo que estaba contando antes, pero bueno, yo cuando llego, la cantidad de, bueno, pero el cubo era el que me lo curra. el que no sabías que había tu trabajo. Bueno, puestos de trabajo hay afortunadamente un montón y no me voy a entretener un poco ahora en eso, pero hay departamentos, cada proyecto es un mundo. Yo hablo obviamente en el entorno en el que trabajo, pero bueno, hay departamentos de animales, ¿no? Aparte de encontrarlo, el que encuentra, pues hay que darle de comer o domesticarlo, departamentos de animales, departamentos de nieve, cuando rodamos en la nieve pues habrá que tener gente que sea experta en dar patinazo y rescatar gente, por ejemplo, ¿no? O cuando hemos estado rodando, ¿habéis visto la de Star Wars la que se desarrolla un montón solo, que está en la nieve? Bueno, pues en esa nieve estábamos a 2.500 metros de altura, el último kilómetro se tardaban 18 minutos en hacer el último, porque era, imaginaros, teníamos un equipo, uno de los equipos más respetados ahí era el equipo de Mountain Safety, los montañeros que cuando veía una nube, yo no sé si usted me estoy yendo ya pero bueno, lo voy a contar igual, yo siempre he escuchado lo peligroso que es la montaña, yo soy más de playa, lo he escuchado, lo respeto mucho, lo peligroso que es todo, pero no lo había vivido, que venga una nube y en 30 segundos yo no vería dónde está más y si mi casa está ahí yo no la veo, te envuelve esta cosa, pues imaginaros, 300 personas allí entre ellos, Han Solo y el otro, llegaba una nube de estas y era como, pero existían estas, eran unas 75 personas que venían, nos cogían a todos de la mano y nos llevaban al refugio y nos salvaban la vida, en fin, nos pasó una vez nada más, pero pasó, en fin, lo que os estaba contando que luego si queréis, si da más tiempo, ves que al final me cargo el tiempo, luego si queréis hablamos más de puestos de trabajo porque antes de que os planteéis, me encanta que hagáis sonido, iluminación, pero estaría genial, yo fue una cosa que no hice en su día, investigar todo lo que hay porque hay un millón más, ¿vale? Hay un departamento de water, ¿por qué? Pues porque cuando rodamos en el desierto estamos a 50 grados, en esa materia tan bonita este verano se apagaban los teléfonos de la calor que hacías, bueno, pues hay que tener un equipo que viene, tú que tienes tu botella colgada, te quitas una y te pones otra, ¿por qué? Porque si no, el equipo muere, pues hace falta tener un equipo que se llame Water, con sus camisetas así tú cuando estás que de lejos ya lo estás viendo, en fin, cuando arranco, Antonio, tú te vas a tener que quedar aquí conmigo, ¿eh? Perdona, muy graciosa. Cuando llego a este país y obviamente empiezo a ver yo a lo mejor no sé, en el último, uno de los últimos proyectos que he hecho The Witcher, ¿lo conocéis? De Netflix. Hemos estado rodando en volcanes en Gran Canaria y claro, me pegué cuatro días metida en una furgoneta viendo localizaciones horrorosos, cada vez peor cara y decir, Dios mío, a todos estos sitios vamos a tener que venir y es cosa mía que lleguemos hasta aquí, pues ya ves. Pero bueno, lo bonito para mí, lo bonito es arranco siempre sola, empiezo a enumerar, perdóname, ahora lo comparte, estoy aquí hablando con todo el mundo y ahora tú. Gracias, ya estoy más tranquila, ¿no? Pues empiezo a enumerar todo lo que hace falta para llevar adelante mi proyecto. Mi departamento es transporte, pero que cuando ustedes os sentéis a preparar lo que hace falta de sonido o lo que hace falta de eléctrico o lo que hace falta para el proyecto entero como hacen ellos, al fin y al cabo la tarea es la misma. ¿Cuántas personas necesito? ¿Cuántos vehículos necesito? Me hacen falta cuatro por cuatro a los actores en qué tipo de vehículos, qué tienen en contrato y el director o directora, depende, ¿dónde los han mandado a dormir? ¿Podemos dormir todos en la ciudad como la hemos visto? ¿Estamos en las afueras? ¿Estamos dentro? En esta de Witcher hacía falta llevar al equipo hasta un cierto punto, se salían de esos vehículos que eran más cómodos, entraban en unos cuatro por cuatro y buena suerte. Por ejemplo, ¿no? O, no sé, un montón de necesidades, el crowd, la figuración. ¿Cuánta gente es? Bueno, y cuando esa gente no está rodando, ¿dónde espera? Necesitan, pues será un autobús y son cuatrocientas personas, serán ocho autobuses, ¿dónde los aparcamos? En fin, una serie, un montón de cosas a tener en cuenta a lo largo de, por ejemplo, en Italia teníamos seis semanas de rodaje con dos unidades que yo difiero yo soy un amante de la segunda unidad. En la segunda unidad, ¿sabéis la diferencia entre la primera y la segunda? Vale, pues era una pregunta que tenéis que haber hecho. Por lo general, me va a dar pena contarlo, pero bueno, os lo imagináis que por lo menos las pelis que yo trabajo en estas así que conocemos más en el cine, espera que termino. En realidad, los actores reales están únicamente en los planos en los que les reconocemos. En cuanto está un poco girado de espada, en cuanto el plano es bastante abierto y ya no les reconocemos, no son ellos, ¿eh? Entonces, la primera unidad se encarga de rodar con los actores, de rodar todas las secuencias en las que les reconocemos por lo general, muchos más primeros planos, muchos más planos cerrados, o sea, en cuanto abrimos no les reconocemos, estamos ya hablando de segunda unidad. Muchos más extras, dobles, especialistas, escenas de acción, por eso yo soy una amante de la segunda unidad, se aprenden otras cosas, se dan muchos más tiros, se explotan muchos más coches y bueno, es una serie de... ¿Y habías acertado? Hola, soy André y sí, sí, había acertado, que conches. Hola, soy André y había acertado, enhorabuena. Bueno, imaginaros que, por ejemplo, para rodar aquí, arrancábamos ahí, luego nos íbamos a la otra punta de Italia y mientras terminaba una unidad llegaba a otra, o sea, todo lo que os cuente seguramente sea siempre más y más, pero la parte más bonita es que yo igualmente tengo que hacer mi pequeño, aquí no sé nada de lo que yo en realidad quiero mostrar, porque, pero bueno, imaginaros cuántas calles y cuántas localizaciones hay ahí como... Antonio, ¿estás aquí conmigo? Amplíalo un poquito, porfa. Lo bonito es, cuando uno empieza a hacer una lista como esta, la lista sale por... Luego, además, el trabajo añadido es añadirle un valor, que para mí es algo que hagáis lo que hagáis, departamento, proyecto que tengáis entre las manos, es muy importante que sepáis cuánto pesa vuestro proyecto, cuánto es grande, cuánta gente, cuánto coche o cuánta cámara, cuántos días, cuántas semanas, cuántas horas al día, es súper importante, que conozcáis de lo que estáis hablando, en la parte que os toque o en el proyecto entero si lo tenéis entre manos, ¿vale? Todavía más. Esto es Matera, estas eran todas las localizaciones que teníamos, pero para que lo entendáis un poco mejor, nada. Había una vía de acceso y de salida, el resto eran todo, ¿veis? Todo esto son escaleritas para llegar a las casas, bueno, cuando lo vayáis lo reconoceréis. La cosa es que había más de 250 acomodations, más de 250 hoteles. O sea, para transportes, como decía, we move the movie, una vez que el equipo empieza, no a rodar, a mandar gente a preparar, a construir, efectos especiales, a preparar efectos, a ensayarlos, desde que aterrizan, si se tienen que mover de A a B, sea un actor, una actriz, director, directora, una caja, una espada de madera urgente, cualquier cosa, desde que ponen los pies en ese país, pasa por mis manos. Y de ahí organizamos, unos se mueven en autobús, otros no, a otros le doy un coche, digo, ahora, ahí tienes, nos vemos dentro de tres meses. O hay otros que cada día, a qué hora tienes que recogerte, o tú tienes tu conductor personal, o lo que en cada caso convenga. Por ejemplo, cada proyecto es un mundo y es un, como decía ella, es tan interesante cuando, y por qué me, seguramente porque lo sigo haciendo, porque lo elegí, en vez de otro tipo de departamento, porque no sé si no lo he dicho. Cuando los proyectos son así de grandes, no porque sean, ojo, no es mejor ni peor trabajar en un proyecto más conocido, con más premios, o con más dinero. Si nos gusta lo que hacemos, yo soy igual de feliz, haciendo James Bond en Italia, que un corto en Sevilla, eso creo que hay que tenerlo muy claro, porque si no nos gusta lo mismo, a lo mejor lo que pasa es que lo que nos gusta es la alfombra roja, y si lo que gusta es la alfombra roja, prepárate, porque no hay para todos. En fin. Bueno, esto era un challenge, era un reto, ¿por qué? Porque, claro, los coches, yo no puedo llegar a recogerte a tu casa, tienes que subir 25, vamos, ¿qué hice? Por ponerlo como ejemplo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos a cabo tener 200 personas de extras todos los días? ¿Cómo lo recogen? Pues, me inventé un sistema de paradas de autobús. A ver, si tengo algo por aquí. Déjame ver los archivos. Lo que inventé fue, bueno, más o menos, teniendo en cuenta cómo era la ciudad y cuántos hoteles teníamos, pues, 12 paradas de autobús. ¿Veis ese memo? Este es un tipo de memo que manda producción al equipo para informarle de una información necesaria. Por ejemplo, que el viernes, en el país que estamos, el viernes es día de fiesta, con lo cual, el viernes no se trabaja, ¿por qué? Porque se cobraría doble. O, para trabajar, tienes que pedir permiso a producción. Digo, esta es una de las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego uno puede decir el lunes, ah, no, que el viernes trabajé. No, es un gasto, con lo cual hay que comunicarlo. Entonces, hicimos un memo, déjate la... ¿Veis estos carteles? Llenamos la ciudad de estos pequeños carteles para hacer, pues, como 12 paradas de autobús. Y la gente, en vez de ser recogida en su casa, pues, tenía que caminar, porque era mucho más rápido caminar a donde estaba el meeting point, la parada de autobús, que que un coche entrara a la ciudad por ti con todo el turismo que había. En fin, cosas como esta, pues, en mi caso fue advertir a, lo veis ahí un poco escrito, advertir a todo el equipo, incluso a los que están acostumbrados a tener director, perdón, director, conductor propio. No, no, es que es dedicado. Sí, pero estábamos en un espacio tan pequeño, en esa ciudad había una carretera de entrada y de salida. Ya está, salida. Tener, yo en mi departamento no son menos de 100 personas nunca. No puedo tener 150 personas, 150 vehículos standing by. Perdona. ¿Tiene una pregunta? Pues, entonces, luego, por... Pues, me la hace luego, ¿no, ahora? Entonces, existe todo este tipo de, o sea, planteamos todas estas paradas de autobús, pero ahora, por ejemplo, problemáticas, el equipo viene de América con algunos, no, no, es que yo tengo que tener mi conductor. No, en este proyecto no lo vas a tener. ¿Por qué? Imaginaros algunos, no, porque yo tengo derecho. Digo, tú tienes derecho y tú haces cámara y yo lo sé, pero de cómo te vas a mover materia, te lo digo yo, porque para eso estoy aquí. En cuanto pusieron los pies en la ciudad, lo entendieron, ¿no? Decir, bueno, es que no cabían, no podíamos tener 40 vehículos, no cabían, te suben el siguiente que hay disponible, porque hay espacio para dos, el siguiente disponible sube y así entra otro, ¿no? Bueno, pues, toda esa lista, al fin y al cabo, a toda esa lista que hay que poner, cuántas personas, cuántos días, cuándo empieza, quién, cuándo, cuándo acaba, cuánto, al final hay que ponerle un valor, súper importante saber cuánto pesa y cuánto vale lo que tenemos entre manos. Muchas veces, ojo, que cuando se hacen cortos y como dicen ellos, que no le paguemos a una persona, porque es nuestro amigo, porque le interesa, porque quiere tener la experiencia, porque le sirve para su reel, no quiere decir que no tenga un valor. Acordaros de cuánto vale el trabajo que está haciendo y cuánto a lo mejor no le habéis pagado, porque valerlo lo vale igual, o a lo mejor para pagarlo, no tengo dinero, bueno, pues dile que te vas, que has estado dos semanas contigo, dile que te vas dos semanas a su casa, hace lo que diga, o lo que ella diga. El valor lo tiene. Al fin y al cabo, obviamente, todo este listado de cosas que yo pongo en un papel, tiene su valor añadido, tiene su valor al lado y es el presupuesto, que es al fin y al cabo lo que yo tengo que entregar, los estudios me lo tienen que aprobar, para brócoli, perdón, tiene que decir, si me gusta, firmarlo y entonces yo puedo empezar a gastar dinero. Lo bonito de estas cosas es que, por ejemplo, para mí, a mí, yo me suelo incorporar un par de meses antes de rodar en el país, o me suelen llamar para trabajar unos meses antes de incorporarme, ¿por qué? Pues porque, bueno, hay varios proyectos porque te comprometas con uno. ¿Cuándo llego a ese país y hago todo ese listado? Obviamente, en mi listado se llaman pick-up número uno, pick-up número dos, camión de 40 pies número siete, el ocho, hasta el 25 o hasta lo que corresponda. Y las personas igual, conductor, me parece que lo tengo aquí. ¿Queréis ver el presupuesto de Bonn? Pues un churrete, es un Excel como el que podríais tener ustedes en vuestra casa. Es lo último. Ay, no te lo llegué a pasar. Bueno, pues no lo... Es un Excel en realidad, no es esto, esto es un Courses, lo pongo también para la que lo veáis, pero ese listado al final de conductor número uno, conductor número dos, conductor número tres, lo bonito es cuando luego en realidad empezamos a rodar, todos esos conductores empiezan a tener nombres, se van incorporando unos y otros, así hasta que, por lo general, yo suelo tener en el equipo unos 150 personas que un poco noto como mi pequeño guión, mi presupuesto, todo ese del uno al veinticinco, luego del uno al veinticinco de los camioneros empieza a tomar vida y se llama Pepito Pérez o Ángelo o no sé cuántos, depende de... o Mohanman, que yo en países árabes son Mohanman del uno al cinco. Tú eres Mohanman uno y tú eres Mohanman dos porque es imposible para atenderme los nombres de todo el mundo. Pero es muy bonito cuando tú tienes tu propio guión, lo que tú imaginaste que hacía falta y que querías hacer para poner en pie ese proyecto, sea con luces, sea con sonido, en mi caso en producción y en mi caso en transporte, es muy bonito. Cuando tú lo diseñas, tienes tu pequeño guión y luego ves como toma vida y los actores, en mi caso, son los conductores que te saludan por la mañana, buenos días, y de repente decís, madre mía, está vivo. A mí el vello de punta. Me encanta tener la oportunidad de hacer eso. Además, implica el trabajo de mucha gente para que salga bien. Es mi responsabilidad que todo el mundo, todos los días, llegue a todos los sitios que tiene que llegar en horas. Con lo cual, ver luego todo que salga bien pues es un trabajo en equipo y es bastante satisfactorio. ¿Cómo voy? Pues justo. ¿Justo? Os voy a contar y ya, bueno, lo dejo. Había puesto este call siéndome entretengo en contarlo porque es mucha información, pero bueno, a mí me hubiera encantado que cuando tenía vuestra edad me lo hubieran puesto porque me encantó el template de la, o sea, el template, Sí, ¿no? La plantilla. La plantilla de la profesora ya me volvió loca de cómo hacer un schedule, un plan de rodaje. Pues si me hubieran puesto uno de James Bond pues la verdad que me hubiera motivado porque está mucho más acerca que lo que creemos es como dicen ellos, es proponérselo, es focalizar, es decir, yo quiero esto y que no tiene que ser, yo quería hacer producción, que producción hay en Sevilla, hay en mi pueblo y hay en James Bond, pero es cada uno lo que, y nada es mejor que nada, lo que nos apetezca hacer. Mi última motivación y para, porque la verdad, quería hacer producción, nunca soñé ser jefa de transporte hasta que me di cuenta, tengo que decir aquí, que mi salario era bastante menor que el del resto de los compañeros con los que trabajaba y yo pensé que esto pasaba bastante antes, hace más tiempo, que ya no, que en la profesión, una profesión como la nuestra, no lo vi hasta que lo tuve aquí, pero bueno, me encontré una fotocopiadora y además, sin maldad, gente con la que trabajo y que no es que me quisieran hacer un feo terrible, es que están muy naturalizados, me encontré una fotocopiadora que había una persona con muchísimo menos experiencia que yo porque la habían llamado de última hora para sustituir, cobraba 600 euros más que yo a la semana, entendí que me mosqueé, ¿no? Pues, a todo esto dejé que pasaran unos días porque teníamos mucho lío y fui a hablar con la persona que tenía que hablar porque de nada sirve volverse a la casa y pelear, ¿por qué? ¿a qué ves este tío o esta tía? No, me fui a hablar con la persona que me pagaba bastante menos y le dije, digo, mira, tiene que haber un motivo muy bueno, yo estoy segura, se lo enseñé, digo, yo, dime qué he hecho mal, algo técnico hace mal, ¿no? Porque si yo tengo mucha más experiencia, pero cobro muchísimo menos, digo, y tiene que haber un motivo, no lo dudo, pero quiero que me lo cuentes tú. Se enfadó, se enfadó, ¿por qué? ¿por qué? ¿Cómo le iba yo a preguntar? Digo, ¿y a quién quiere que le pregunte? Es que tú no lo entiendes, es que tú no lo entiendes, es el estándar de cine, digo, yo creo que entiendo todo lo que tengo que entender y que a lo mejor que no lo ha entendido eres tú. Y entonces descubrí que obviamente le estamos más cómodas, me sucede a diario, o sea, hay un puesto, por ejemplo, en transporte, que si eres chica eres coordinadora y si eres tío eres capitán y puedes estar haciendo lo mismo, ¿eh? Pero se hace, lo digo, sin ni siquiera maldad, o sea, ni siquiera estoy criticando, decías, hay que ver estos tíos, ¿no? Es de manera natural, funciona así. Y muchas veces me he sentido ser la ama de casa del departamento. Bueno, se hace por costumbre. Se hace de manera que nos ocurren cosas, pero que las hago yo misma, que yo me he reído de chistes que luego he dicho... Bueno, como en muchos trabajos y como... Pero sí que un poco ha sido mi motivación solamente porque dije, bueno, pues si no les está cómodo que lo hagan, ¿no? Ahora lo voy a hacer. Y aquí estoy y lo he hecho y además cada vez son más mujeres y me alegro y quiero un poco también solamente dar esta nota porque es algo que tenemos que trabajarlo entre todos. Esto no es cosa de mujeres, ni es cosa de hombres, ni es cosa solo de mujeres y hombres, hay otras millones de cosas, en fin. Pero que un poco entre todos sean transporte o en lo que nos toque que pongamos nuestro granito de arena. Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Lina. Yo creo que nos ha dado una idea de lo que nunca se habla en este sector. Nunca se habla. Siempre se habla. Que, bueno, que claro, los artistas pues son estupendos y gracias a ellos y a ellas funcionamos. Pero, como bien decían, esto es un trabajo colaborativo y todos estos aspectos son fundamentales y son iguales de importantes. Para mí, tan importantes, si no es que no existirían las producciones. Entonces, me gusta mucho que ella dé esa visión porque, primero, nos abre posibilidades de trabajo increíbles y nos abre posibilidades de entender, de apreciar y de, bueno, lógicamente, de poner en marcha el negocio de otra manera. No sé si hay alguna pregunta por aquí. A ver, venga. No te aguantaba de las ganas. Soy Mario Bravo, estudio en Arcalá con ellos, estudio iluminación. Encantado, Mario. Igualmente. Antes que nada, darte las gracias por visibilizar un poquito la parte que no se ve de fuera. A gente se lo salta a los créditos que somos los currantes al final los que vamos a estar por ahí debajo. Y, nada, mi primera pregunta es el tema del inglés. El hecho de ir a vivir fuera y demás. Fundamental. Claro, pero es como saber si habéis estudiado aquí o habéis ido a lo loco o más o menos un poquito de orientación. A lo loco. Me encanta lo loco. Yo, mira, yo lo aprendí en un estudio de cine. Verá, es que ya me meto en presentarme. Ese fue mi máster. Yo, y lo resumo muchísimo. El inglés fundamental. Me sabe mal que sea el inglés y no sea el español, pero bueno, qué más da. Al fin y al cabo es la lengua que hemos elegido o ha sido elegida, ha sido ganadora. Pero es una herramienta que te abre unas puertas. Pero bueno, ya lo hemos notado, lo notas en Sevilla, lo notas en tu pueblo y cuando viajas tu experiencia es completamente diferente y abres la puerta a poderte comunicar con personas que no lo harías en español, desafortunadamente. Es que los chinos hablan inglés y nosotros también y profesionalmente igualmente te abre una puerta gigante. Y digo inglés y digo cuantas más lenguas. Yo soy afortunada, a mí las lenguas me vuelven locas y hablo cuatro y eso me da muchísima más posibilidad de trabajar en más sitios, en diferentes tipos de proyectos y que la experiencia sea diferente. No es lo mismo llegar. Por eso antes lo he comentado, no es lo mismo cuando llegas y hablas el idioma que cuando no lo hablas con todos sus pros y sus contras. Yo a Aranita le he dicho, por Dios, ojalá no entendiera yo todo lo que estoy escuchando. O cuando llego, yo por ejemplo, y esto es aparte, llegué y doblé el presupuesto para transporte tenía un millón y yo llegué y dije aquí hacen un millón. Claro, le estoy diciendo al productor local que no están acostumbrados a tener un jefe inglés de transporte porque tienen gente muy formada en Italia, pero esto era tan gordo que quisieron mandar a alguien inglés. Claro, el inglés soy yo. Llega un inglés que es una mujer española que viene a supervisarte tu presupuesto, tú que eres el super line producer italiano, que no hay nadie mejor que tú y además hablo tu idioma, es un arma potentísima, hablo tu idioma con lo que quiere decir que puedo hablar con tus proveedores y con los trabajadores, puedo elegir. Aquí ha sido un poco más amable pero en Star Wars que era en los Alpes italianos no me dejaban sola. Yo tenía obligatoria, esto fue hace dos años, creerte que esto es la prehistoria, yo tenía que tener siempre una persona de la productora al lado mío, no me dejaban hacer una entrevista sola, hablar con un proveedor sola o así que la lengua, cualquiera que sea, ya es un arma, no de fuego, es una herramienta gigante y el inglés pues la más universal y es la que nos toca. Y ya la última de toda la pregunta, el del cubo, ¿qué estaba haciendo ese hombre? Cogía la información de luz, era un cubo con seis cámaras, seis registros de luz, con lo cual, él caminaba por el set para tener el registro de luz de todo el set, el set eran las calles de Sevilla, a todas las horas del día para luego cuando tuvieran que trabajar en el ordenador con más de aquí o menos de aquí tener la información de luz de todo el set de rodaje, de todo el día, todos los días. Un fiera. Si no me lo llegas así no duermo hoy, vamos. Estudiar efectos visuales, familia. Hola, buenas, soy Francisco Javier y yo quería preguntaros, y yo quería preguntaros porque nos habéis comentado mucho el tema de las cosas que han salido bien y demás, pero que también quería saber esas cosas que han salido mal y que habéis aprendido también de todas esas experiencias, de que a lo mejor no hayan salido tan bien. Las cosas que han salido mal es un continuo, ¿eh? Es un, vamos, pero en J-Bot y de directo y de, vamos, en realidad. Mira, te voy a contestar esa pregunta, discúlpame que te interrumpa. Yo he dicho antes que empecé a estudiar cine en el año 92 y estamos en el 2019 y acabo de estrenar mi primer largometraje de cine largo. Ahí la tienes contestada. Sí, y también es algo que tú has dicho antes. Yo soy mujer, también tengo que decirte, y madre, o sea, que no es tan fácil. Pero bueno, es una manera, o sea, es una manera de contestar, o sea, es que fracasos todos, pero lo hemos dicho antes, en Estados Unidos hemos aprendido, bueno, y fuera, porque también pasa en Inglaterra y tal, que los fracasos son una experiencia y entonces tú te levantas otra vez y vuelves otra vez. O sea, el truco no está en decir dónde están los fracasos, y para qué quieres saber los fracasos y los fracasos que son que no te cogen el teléfono, que no te contestan el e-mail, eso es lo habitual. O sea, yo antes de que Andrés Santana, que es el productor de mi película, me ofreciera, o sea, leyera el guión y le gustara, que me llamó al día siguiente, yo llevaba dos años con una directora de producción, o Angélica Huete, intentando levantar el proyecto solas, las dos, ¿sabes? Como inocentes, o sea, como por, fuimos a Antena 3, nos dijeron que no, fuimos a Antena 5, nos dijeron que no, y ya cuando ya vimos que no, yo le dije a Angélica, digo, que hay un problema, porque es que aquí el problema está en que o eres conocido o aquí no te levantas una película, es que esto va así, ¿sabes? Y al final, digo, pues voy a llamar a Andrés Santana, que lo he visto en el Festival de Cannes hace poco, y creo que le puede interesar la peli. Es así, o sea, esto tiene muchísimas negaciones y referente a lo que decía Dani antes, yo en mi película tengo un cartel de actores increíble, ¿vale? Pero yo en principio quería unos actores que no eran desconocidos, totalmente, pero ni se me ocurrió Rosa María Sardá ni nada de eso, ¿sabes? Era como, pero claro, ¿qué ocurre? que llega un productor y dice, no, pero es que a Rosa María le encanta el guión y a Fulainita le encanta el guión, ¿cómo no vas a tenerla? Porque es una película que vende, o sea, vende mucho más, al final, esto es una industria que no se nos olvide. Si queréis hacer cortos para que no siquiera para vosotros y tal y llevarlos y ponerlos en Vimeo, fenomenal. Yo no, yo cuando he hecho cortos es para venderlos, yo mis cortos los he vendido, o sea, es decir, he cogido mis cortos, los he llevado a festivales y en los festivales han sido los distribuidores los que han venido a mí y me han dicho, oye, ¿tienes distribuidora para esto? Y yo he dicho, no, vale, me han dado muy poco dinero, porque en realidad no te dan nada, vamos, y nunca he hecho nada con una subvención, todo me lo he hecho yo, o sea, los cortos, todas las cositas que me he ido haciendo un poco fuera de tal, la única cosa que se ha hecho con dinero público, bueno, con el ICA ha sido ahora la película, pero el resto de las cosas las he hecho, me las he montado yo y todo muy baratito, porque no soy rica ni nada, tengo aspecto de rica, pero no lo soy. Se nos vean lejos, se nos vean lejos, nada más entrar se nota. Es que hace poco me dijeron, tú tienes, ayer precisamente en un curso que hemos estado juntos me dice uno, es que tú tienes pinta de rica, serás productora o algo así, y digo, yo lo que creo es que la palabra fracaso, que aquí la hacemos muy rebumbante, es que literalmente es lo que más pasa, es verdad que lo que luce de lo que se habla, yo siempre pongo el mismo ejemplo, todos los actores y actrices que se van a Los Ángeles queriendo ser o Antonio Banderas o Penélope Cruz, lo que no saben es que en Los Ángeles hay censado como que 15.000 españoles y Penélope Cruz es una y Antonio Banderas es uno, lo que más hay es gente que se tropieza, gente que fallamos, gente que buscamos pues el mayor de los objetivos y nos quedamos a las puertas, pero nada de eso nos debemos, personalmente creo yo, tomarnos los común, mierda, ya hemos caído, no, todo lo contrario, es decir, eso es, en esto me he equivocado en esto, pues en el siguiente que haré intentaré no equivocarme en esto, me he equivocado en otra cosa y a todas luces nada será perfecto, no sé si habéis escuchado hablar, supongo que sí, habréis visto Apocalipsis, Isnao, ¿verdad? O suena, porque el Isnao fue la película que casi mata a Francis Ford Coppola, lo estuvo rolando durante 15 meses, lo llevó a la quiebra, le falló todo, y para levantarlo, es famosísima anécdota de que el personaje de Manlon Brando, según estaba escrito en el guión, era un tipo fornido, fuerte, amenazante y tal, cuando Manlon Brando llega al set, Manlon Brando estaba gordo, como un sollo, se había rapado la cabeza, había hecho todo lo que Francis Ford Coppola había hecho que no hiciese, cualquiera diría, vale, se acabó, ya está, me has fastidiado para siempre, y sin embargo, todo el mundo recuerda al General Kurtz de esa película que Manlon Brando hizo, excepcional, no era lo que perseguía Coppola, eso es un fallo, posiblemente tú dirías que es un fallo, luego ves la película y dices, mierda, es un fallo, es una perfección, entonces, al final los fallos realmente es la interpretación que tú hagas de ellos y el como tú veas que te va a pasar, si tú crees que fallar es no ganar un Goya, bueno, pues vamos a fallar a otro mundo porque Goya lo ganan dos, si tu objetivo es yo quiero hacer este cortometraje y que llegue a 45 festivales, pues mira, eso es un objetivo, que llegas a 30, no has fracasado, tío, has llegado a 30, no es un Dios me tengo que cortar las venas y sobre todo porque es un pasito hacia otro lado, y sobre todo también que los objetivos que hay que ponerse tengan que ser unos objetivos realistas, que no se me ha ocurrido nunca pensar, es que mi objetivo es ganar un Goya, es que ni se me pasa por la cabeza, es decir, incluso ahora que la película tiene candidaturas a los Goya me dicen, no, es que te van a dar el Goya y es que a mí ni se me pasa por la cabeza, o sea, pero de verdad lo digo de corazón, pues estaría muy bien que te lo dieran, no, pero es que a mí ni se me pasa por la cabeza ni me interesa, ¿sabes? Lo que me interesa es que este proyecto nuevo que estoy haciendo ahora me salga y hacerlo con cierta independencia para poder hacerlo como yo quiero. Yo quiero añadir solamente una cosilla muy rápida, obviamente, hagamos lo que hagamos en cine, somos tanto y lo bonito es eso porque las victorias, los fracasos también saben peor, pero las victorias saben mejor en equipo, es un trabajo de equipo alucinante y es con, hagamos lo que hagamos cada uno, nuestro puesto es una continua resolución de problemas, en el set, fuera del set, del coche, del otro que no ha llegado, una nube de luz que te ha tapado el sol, es una continua como problemas, como fracasos, eso es en continuación. Para mí lo importante, la suerte que tenemos es que lo importante no es lo que haces sino cómo lo haces. Yo el año pasado, por ejemplo, perdí a mi padre, dije que no mil veces una película y acabé haciendo la puñetera película, a la sexta vez dije que sí, cuando me viene el set, Wonder Woman, porque era un pollo muy grande que no tenía ganas y dije al final estoy aquí, me arrepentí tanto pero luego es cómo lo enfoca, gracias a haber hecho esa película que de verdad te lo juro que no la quería ver y como salió he podido negociar este año y tener suerdo de hombre. Así que todo es como lo haga.